¡Suscríbete! Era una chica pin-up sobre un misil, ¿no? Claro, güey. Veniendo hamburguesas. Güey, eso. Ahorita, mientras más veo, güey, estaba viendo que en Estados Unidos está tan culera la seguridad nuclear, o sea, porque todavía usan disquets de tres y media y todo ese pedo. Ah, sí. Para los... Bueno, ni siquiera, o sea, hay unos que son más grandes, no sé cómo, son unos disquets así. Flopote. Porque no han actualizado... Se los llaman disquets. Y la otra vez tuvieron un caso, estaba viendo John Oliver, donde un Uber Eats se pudo infiltrar. O sea, se metió porque estaba buscando y lo dejaron entrar hasta la sala de control, güey. O sea, ¿te acuerdas de acuerdo que el mundo se podría ubicar, güey, porque alguien pidió un pinche burrito de Apple, güey? Joe Biden. He pedido otra Joe Biden. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, está ahí. ¿Se puede? Joe Biden. Joe Biden. Y aparte el pinche Joe Biden, porque sí tiene cara de que es de... No, güey, llegaste 10 minutos tarde, no va a haber propina. ¿Qué? Los gringos viven de propina, güey. Allá sí. Allá sí le superlate. Acá es como una formalidad, ¿no? O sea, no sé si ustedes aplican el tema de que piden cosas para su casa y dar propina en la app o dar propina física o ambas. A mí me dice como una sugerencia de, ah, pues 10% o 20%, y yo digo, 20 pesitos. Sí. Sí. O sea, sí das como poquito, porque la gente también en suerte de esas personas está de la chingada y ellos precariamente tienen un seguro médico donde estamos en las mismas condiciones. Yo procuro darles la propina física porque como que los hacen más felices. Y bueno, y eso se lo queda en completo, además. Sí. Es en el app que les cobra porcentaje. Es como, oye, te mandaron 30 varos de propina, de los cuales 25 son los míos. Son los míos. Ah, y de tus 5 varos, el 16 es el IVA del SAT. Entonces ahí leyes todo, me toma tu peso. Que por cierto, ya hicieron su declaración anual porque esta semana es la última para poder hacerlo y ser felices. Mi trabajo lo hace por mí. Sí. Aparte de chanchullos. Porque vivimos, bueno, los que estén en la formalidad se supone que sus empleos los hace. Si eres este freelance, pero no eres freelance porque ahorita está medio raro. Sí. Cuando eres una lanza fría, una lanza de agrapa. Una lanza gratis. Una lanza gratis. Este, se supone que ahí si tú tienes que hacer tu declaración y meter todo este perro. Sí. Entonces ahí está. Qué culero, qué culero es vivir en el poscapitalismo. Pero ¿saben qué? No es culero. ¿Qué? Que ya estamos en el Ceno Show de este lunes como siempre. Y recuerden, antes de que diga más cosas. Hoy ya está hosteando, Javi. ¿Sí estamos grabando? Sí, sí, sí. Eso. Recuerden, antes que nada, darles like, suscribirnos con sus nalgas. Y disfrutar, porque hoy es lunes, ya tienen su cafecito, camaradas. Denle like y suscríbanse con las nalgas. Que se asienten sobre el teclado. Con las nalgas. Lo reto, lo reto. Y si pueden, pónganlo en los comentarios también con las nachas. Paola, seguro sí lo hace. Escribe un comentario con las nachas a ver qué sale. Se podrá. Podríamos escribir algo con las nachas. Eso es un video de Ceno Show de este lunes. Y Martín está emocionado. Déjenme presentarles a los caballeros con los que estamos el día de hoy. Hoy estamos con Martín, el rey mono monkey de Kutli. El callejón de DC Comics, DC Alley. David. El detective. Eso quiere decir DC Comics, ¿no? Detective Comics. El callejón de los Detective Comics. Y Mario Kennedy Castañeda. Este, ya se me olvidaron los actores. Mario, porque Florence Pugh también es la voz de Kitty Patitas Suaves en el Gato con Botas. Entonces, hay algo que esta chica no puede hacer bien. Equivoca es chato. Sí. No, Florence es este... Caperucita. No, la otra. Ricitos. No, Ricitos era otra persona, ¿no? Bueno, esto sí me interesa, porque según yo, ella... Bueno, mientras... Y es tu mujer. Esto es el... 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 Sí, es Ricitos, es Ricitos. ¿Sí? Ajá. La viene en español, no sé. Es tu mujer. Sí, la apoyo, pero no tengo que andar viendo todas sus películas. No la he visto de Good Person todavía. Allá la vi, güey. ¿Ven que está bonita, no? ¿Qué tal está? No sé. La película o... ¿Está bien o no? No, Florence está hermosa. Ajá. No le gustó, güey. A ella le gustó y por eso no me quiere decir nada, porque Maris es una buena persona y no me quiere decir nada. Ella hace un gran papel. Ella hace una gran actuación. O sea, no está chida la peli. Y la peli... Es que mira, la cosa es que yo quiero verla porque está Florence Pugh, pero también la veo y digo, esta es una película que me pondría mi maestro de educación física cuando está lloviendo afuera. Entonces, no sé. Como Javi cuando me vendió la de Una Noche en Soho, también nada más por el espectáculo visual, pero híjole, la película sí tiene pedos. Ni mentes, ¿no te gustó Night in Soho? Ay, te estás flojando. La mingera. Es la más... Es la que menos vería otra vez de este... ¿Cómo se llama el director? Es el Scott Pilgrim este. ¿A poco? Sí, sí, sí. Upsi. Oye, pero esta película de A Good Person... La hizo con su ex, ¿no? Ah, pues con razón salió culera. Con Zach Braff. Qué bueno. O sea, qué pedo. Y un peso de su güey. Está terminado y dijo, ay, eso es que suena sexy, está muy sexy, ya no quiero andar con TV. Yo para cumplirle... Nada más por poner, el director de A Night in Soho es Edgar Wright, el director también de Scott Pilgrim, la trilogía donde sale Shaun of the Dead y... ¿cómo se llama este actor? Sí, quiero decir su novia. ¿Cuál? Ah, ya este... Ah, este... El que también salen los boys, el papá de Huey. El actor, ¿cómo se llama? ¿Alguien tiene el dad? ¿El muy barbón? ¿El que es súper pelote? No, 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 no. No, no, no. El personaje de Huey está basado en este güey. Ah, ya, ya, ya. Me da pena de luego buscarlo todo atrás de ahí, otra vez. Vivimos en una época donde todos tenemos el dato duro si tenemos internet. No entiendo. Él también es el director de Baby Driver. Ah, esta también está bien chida. Shaun of the Dead es Simon Pegg. Él tiene la trilogía de películas de Simon Pegg, que es Shaun of the Dead, ayuda de policías. No muy buena, no muy buena. El güey, el güey... No sé por qué, el borrón se comunicó. ¡Diajua! 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 Si no te escuchaba, te estás... Ya me reuní. Ah... Ah, pero ya te escuchamos ahorita. ¿Ya te escuchó? Ahorita, sí, por hace rato que estaba hablando. Pues ya me reuní. ¡Ay, no! Mirámoslo vi así con caecito, cara de puchero, si yo tal vez no le guste Garright. Con el audio y aparentemente ya sirve. Ya. Tenías algo que decirnos con el micrófono. Hasta que compre uno. Pues pronto. Arriba la espera. No es patrocinio de Buildon. No es patrocinio, pero tú tienes un controlador brillante. ¿El tuyo también es el que brilla? No. HyperX. Comprensor ahora. ¿Qué es HyperX? Es Hercule y hacerte notar. Oye, ¿no te escuchas y a veces tus amigos en el trabajo no saben ni lo que estás diciendo? Te piden que haces un mail instantemente. HyperX. HyperX. Sé más feliz. HyperX. Hola. Hace escuchar. Desde que uso HyperX me dieron mi ascenso en Zoom. Ahora estoy despedido. Desde que tengo HyperX escuchan las babosadas que digo en susurro. ¿Qué? Good up, sí. Good up, sí. Este... Bueno, ¿querías decirnos algo, Martín? No, nada más era el nombre de Fuller. La Florence. Ah. Yo para cumplirme al mí del pasado cercano, voy a decir, amigos, el jefe final de Astral Chain. Este cabrón, ese lo vi. Ayer, me eché en la madrugada, mientras trabajaba, me eché podcast de Splatoon. O sea, también estoy cumpliéndome. Amigos, tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de... Sí, escuché que fue algo que te costó. O sea, creo que cada cinco minutos lo repetí a seco de... O sea, hice una popó muy dura, pero no tan dura como el jefe final de Astral Chain. Sí, no. O sea, es que... El primer intento... Lo jugué normal. El primer intento me tuve que llenar de cosas que te curan. De trover. No dieron a Buster. Terminé bajando en la dificultad fácil, porque dije, si no, no voy a acabarlo en este periodo y ya tengo que jugar más cosas. Este, se siente un poco feo porque pues todo lo jugué normal y nada, está así como la mancha del jefe final, así en fácil. Y aún así, en fácil, está cerdo. Eso es lo que está cabrón. Es como de una persona que neta no sea tan, este... Tan de jugar, tan gamer. O sea, Kirby tiene un jefe más o menos puerco. Así mismo. Pero este... Ajá, es como para los clavados. No, este es el jefe final si quieres saber cómo acaba tu juego. Sí. Entonces... Parece que es una bola disco de ataques. Avienta cosas por todos lados. Es una batalla filémpica. Entonces sí lo jugaste, Javi, porque decías que no te acordabas. Es que... Yo todavía tengo mis dudas. Yo todavía tengo mis dudas, pero sí. Había que acabe, David. Quema el piso, porque es como de... Y además es una animación de segundos de... Y te one-shotea. Y es como de... ¿Y cómo chingados esquivo esto? Es que, mira, justamente yo... Bueno, ya tiene tres años que jugué Astral Chain, entonces igual le digo que hay pocas cosas que yo recuerdo puntualmente. Recuerdo cosas de la historia. Recuerdo lo chingón que se sentía jugar con tus legiones. Estarlas cambiando. Pero hay un punto en el que las timeás y puedes estar sacando varias al mismo tiempo. Entonces está... El gameplay se siente muy rico. Pero la verdad es que sí, ahorita que David está hablando del juego, estoy pensando que hay muchas cosas que no recuerdo. O sea, tenía fresco en la mente, te digo, el diseño de uno de los ermitaños, los hermits, que tiene una máscara LED. Como que me gustó mucho su diseño, yo creo, y de ese sí me acuerdo muy bien. Pero olvidé muchos personajes. O sea, no me acordaba del dron y todo eso. Y la cosa es de que, después de lo que dijo David, dije, no mames, no me acuerdo cuál es el jefe final. Pues puse un video, porque dije, chingón y no he peleado con él. Y ya viéndolo, este... Sí, sí me acuerdo de haber peleado con él. O sea, recuerdo como... Ahí la risita. Entonces, lo que pasa, mi teoría de qué es lo que pasó, es que este enfrentamiento fue la cosa más épica que ha hecho David en su video de gamer, también fue martes. Entonces... Nunca lo olvidas, nunca lo olvidas. Yo le ponía el ejemplo de Ganon en Tirso. En Tirso, eh. Es que yo ya estoy en el futuro. En Bredo. Que la neta también es una pelea de voz final súper facilísima y que... No, pero es memorable. Pero te acuerdas. O sea, ¿tú de qué jefe final no te acuerdas? A lo mejor no lo tienes en ese mapeo, pero te dicen, ah, el jefe final de tal juego. No mames, sí es cierto. No lo olvidas en tres años. Sí, exacto. Yo creo que más bien tal vez... Por muy fácil, por muy easy peasy que lo haya hecho Javier. No, no, no. De hecho, o sea... Todavía hay beneficio de la duda, pero... Más bien creo que lo que pasa es de que... A pesar de que disfruté mucho el juego, ya más bien... O sea, porque sí recuerdo que lloré en ese... Que había en varias partes que... Ah, no mames, sí está difícil. En realidad lo que creo que pasó es que tal vez a pesar de que yo creo que es una experiencia muy chida... A ver, sí, de gameplay. Creo que a la larga no es un juego tan memorable y es tal vez por eso que sí le ha pegado que la gente no lo está viendo. Yo creo que sí. Y no lo sé, o sea, tal vez es algo conmigo. Porque yo me acuerdo que lo jugué y yo sí les decía... No mames, ya lo acabé, está bien bueno, chequenlo. Y si le digo, si recuerdo y sé que es un buen juego, tal vez... No, la verdad no recuerdo. ¿Por qué? Porque igual muchos... Más bien lo que provocó David ahorita es que... Ay, pues tal vez si lo vuelvo a jugar, ¿no? Si no me acuerdo de tantas cosas, pues es una buena oportunidad. Pero lo malo es que no hay chance porque ya va a salir todo. No hay. Es que no hay chance. No, no, ya no Tirso, eh. Todo, va a salir todo. Porque igual acaban de dejar caer que mañana, casi casi, sale la última fase del DLC de Sino Blade Chronicles 3, el cual ya tengo y aún no he jugado. Con todos esos pinches amigos, gracias por los odio. Y en lo que parpadeo, seguro ya el DLC de Escarlata y Violeta está a la vuelta de la esquina. Este, ni hablar de todos los juegos que ya salieron. No, es un desmadre, güey. Pobre Metroid Prime Remaster que ahí lo tengo. Pobre el cartel. Ahí como... Él y Octopath Traveler así como de... Oye, ¿nos va a abrir algo? Le di ultra prioridad a Borreguito de Game porque... TQM al... 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 Borritas. Que está aquí presente. Gran sorpresa. Gran satisfacción. Es un juego súper satisfactorio de... De estar ahí. También ya mis impresiones cuando la cae, pero ayer me desvelé jugándolo un poquito. Cult of the Lamp, Borreguito Satánico de Game, Simulator y Joyota, eh, Joyota. Pero pobre Metroid le hizo... Y yo, cabrón, yo llegué antes. Ok, quítate tú. ¿Qué es lo más chido? Porque fíjate, a ver, pláticanos más sobre Cult of the Lamp. Martín, ahí para... Martín. Véndenos. Pues fíjate que no me acuerdo mucho de... Del jefe final. El jefe final es muy anticlimático también. Me costó más trabajo uno de sus acólitos. Uno en particular. De sus alcohólicos. Pero en general creo que el juego es... Ah, o sea, yo me lo aventé en... No me acuerdo si tiene dificultades, pero como venía me lo aventé y no está tan difícil. Me lo acabé en una semana full. O sea, lo bonito del juego es que tiene su parte de administración de recursos. Entonces tienes que crear tu culto, literalmente. Tu culto de Lamp. Está chido. Aparte, pues también el árbol de habilidades... Sí, lo prendo. ¿Cómo? Nada, olvídalo. Este, el árbol de habilidades también te lleva como a un punto en el que puedes tener un culto de diferente naturaleza al de otras personas. Ya se pegó la parte. Ahí lo que estás viendo es mi Switch y su Drift. Con ese Drift va a comprar Tears of the Kingdom. Pero ¿qué tal su pinche cucharita de tegui? No, porque ya se va... Ah, no, se va a comprar. ¿El Pro Controller? No, el OLED. El OLED. El OLED, sí. Pero hasta allá. El Sponlet. Mi hermano canceló su preventa de su OLED, güey. ¿Por qué? Porque llegó... Por el capacito. No, llegó y dijo, no mames, así empezó... Le empecé a llegar las noticias de... Pues que fue el miércoles pasado, ¿no? Ya van a salir los amigos de Pyre y Mitre y dijo, ah, no mames. Y van a sacar unos de C9 3. Ah, y este es el... El soundtrack que va a ser... Ah, híjole, sí. El soundtrack. Mi hermano, mi hermano lo vio. Voy a cancelar el OLED. Me voy a esperar a que vayas y me lo traigas. Porque la neta... Oye, pero hay que checar bien porque creo que de ese soundtrack solamente iban a ser las piezas que se precompraran. Ni más ni menos. O sea, va a haber un periodo de tiempo en el que podría entrar todas las personas del mundo, si es posible. O sea, si todo el mundo estuviera interesado, pueden entrar en la preventa. Pero nada más se van a fabricar el número de piezas que se preventen. ¡Holo! ¡Puta! Y me encanta... Ya me encanta cuando me digan, no frijolero, allá no se envía nada. Es una caja cuadrada como de este pelo con los soundtracks de todos los Xenoblades. Uf, y la caja ya es una referencia aparte. Sí. ¡Oh, las referencias! Y eso está bien padre porque también es como un esfuerzo del compositor que incluso ha dicho de que... Ah, se ha puesto como meta irse menos para arriba cada vez que compone un soundtrack para Xenoblade. Es como, no, ya, en el próximo Xenoblade ya me la voy a llevar más tranqui, voy a hacer nada más... Y no. Terminan sacando material como para 15 discos. Y es como, puta, ¿ahora cómo meto esto en un soundtrack que pueda vender Nintendo y que no sean 15 discos? Y ya por eso dijo, ah, ¿sabes qué? Voy a meter todo mi desmadre en un box set y a ver si a alguien le interesa. Hay además un soundtrack que va a salir de Xenoblade 3 que va a traer una réplica de las flautitas. ¡Holo! Pero, pues, hay que compras, ¿no? Una, la otra, ambas, porque pues ya estarías repitiendo contenidos, menos las flautitas. No es pedo, tú estás en japonés, te lo entiendo, güey. Es diferente en la que no. Sí, amigo. Y hablando también de más cosas que... Que salen y que queremos y no tenemos con queso, los Legos, los Legos de Sonic, what the fuck. ¿No? ¿Estás libre o no te has enterado, Mario? Ya, sí los vi, pero no, no, no se puede, no, estoy formal, no hay manera. Me gustó un chingo el Tornado del Tails. Sí, están muy bonitos, pero... Me encanta como Mario es un ejemplo a seguir en muchas cosas, güey. Mario no ve trailers, güey. Mario se aguanta los spoilers, güey. Mario le ponen algo chingón, le ponen una cuchara de té en la cara y dice, no, gracias, tengo que ahorrar, güey. Que hoy nos tienen nosotros como pendejos. Tengo ahí una deuda que eventualmente va a llegar de 1500 varos por un despertador con forma de pokebola. Que me va a decir pica pica cada vez que me despierte, güey. Pica pica. Te va a picar cada vez que te despierte. Te va a picar, güey, cada vez que veo mi estado de cuenta. Y Mario, Mario tiene fortaleza, güey. Mario tiene huevos, güey. No, no tengo huevos, lo que no tengo es dinero. Es más bien eso. Oye, no, lo que estoy viendo, porque ya me metí a... Pues para tener un poco más de información, porque sí vi el tráiler. Pero así al momento que vi el tráiler dije, fuck you, no quiero saber de esto. Porque también va a salir... Está bien bonito el tráiler. Está muy bonito, todavía no lo he visto, no lo quiero ver. Después. No necesito esa ansiedad en mi vida. Lo voy a ver ahorita. Pero digamos, va a salir... Con todas estas cosas que decimos de compras necesarias y necesarias. También va a salir el Sonic Origins, que salió nada más digital. Va a salir físico con un manual. Y sí lo voy a comprar, güey. ¡Qué horror, güey! ¿Por qué? Porque después de todo lo que dije de ti... ¡Érate! Y ya lo compró. No, o sea, él lo compraría ya dos veces. Sí, pero... Quiero mi manualito. Es Sonic, güey. Se cancela todo. Y ya estaba a punto de hacer la preventa, cabrón. Y luego dije, güey, pero... Y volví a pensar. Es Sonic, güey. Este cabrón, nunca se le acaban las preventas. O sea, no es Zelda, ¿sabes? Que Zelda te manda en la edición de colección, tiene cinco minutos para comprarla. No, o sea, es... No, le puedes esperar. Entonces, después de ver cómo bajó el precio del Sonic Frontiers... Este también, cuando baje a 300, 400 pesos, diría... ¡Ah, no es chido! Ahora, también estoy viendo los Legos. Son cuatro sets. Los cuatro están muy bonitos. Tiene a Imi, tiene a Tails, el Tornado. Está bastante, bastante chido. Y están... Hasta eso no están tan caros. Creo que el más caro es uno de... Dos mil seiscientos. Con el que tiene el loop, ¿no? El que tiene el loop, ajá. Es el más caro. Y... Y creo que... Pues, viendo que el otro, que salió hace ya un año, todavía no se acaba. Y lo puedes comprar muy fácilmente. Pues, realmente, tampoco tengo prisa en estos cuatro. O sea, cuando tenga dinero, tal vez sea el aguinaldo en la caja de ahorro, pues, ya diría... ¡Ah! O en Japón. Ajá. El Tornado. Yo quiero el Tornado. El Tornado. Porque, además, trae un Sonic. Y lo acabo de ver ya. Estoy viendo el tráiler en vivo, ¿eh? Y ¡guau! I know, right? Fuck me. Twice and call me Jennifer. Sí, está. Pero sí me lo voy a comprar. Sí, sí. Sí me lo voy a comprar. No ahorita. Y no necesito esa ansiedad de... ¡Ay! ¡Ya! ¡Es el momento! ¡Así no se va a acabar! ¿Por qué no se va a acabar Sonic? ¿Quién sabe? Ahora los niños de ahora... Ya... Me fascina lo mucho que penetró Sonic en la cultura de los chavillos, ¿eh? Hasta Sonic fue a ver la película de Mario. Sí. Estos sonidos. Lo que sí compré con anticipación, porque ese sí se acababa, fue mi calendario de Sonic del 2024. ¿Nadie... ¿De 2024? ¿Cuatro? Sí, porque ya... ¿De 23 ya? Pero tienes que apartar, güey. Ve a Games and... And Calendars. Vas a terminar usando el de Fenomenoide, que ahora sí sale este año. El de carnicería. Mario, es que nadie usa calendarios. La única razón por la que uno usa calendarios es porque tienes un calendario muy chido y quieres usarlo, güey. ¡No! Pero no es... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sonic! No lo necesitas. ¡Sonic! ¡Qué bonito! ¡Ay! Nos encantan estas idioteses, nos encantan. Ey, ey, mira, así como David cae con Zelda, yo caigo con sus amigos. Es mi única debilidad, amigos. No los voy a criticar, no los voy a criticar definitivamente. Eso es Vinny Ellis, por lo que lo fui a montar. Justamente ahí en el directo de Javi, de Cartitas, él estuvo muy contento de que les salieron tres hits en como 70 sobres, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que ya vi... No, es que es cool porque ya me di cuenta, por ejemplo, qué cajas sí valían la pena y cuáles, ¿no? Porque el de Regidraco todos traían cosas chidas, el esprigatito daría pura mierda, y la neta no salió nada chido en el bundle de seis cartas. Entonces ya es como de, ah, ok, bueno, estos son los productos que sí valen la pena. Otro de Regidraco, entonces. Pues tal vez el de Regidraco. No, la neta no sé ahorita, ya como que el ímpetu debe... De hecho, he estado pensando ya empezar a vender mis cartas, pero... No todas. No, 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 de los sets que no me interesan tanto. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, el de Lost Origin nunca me salió nada chido. Ayer me salió una carta muy chida. Y estaba pensando, pues no tengo ningún apego a este set en específico. Podría vender los hits. Este, y recuperar un poco lo que he gastado. Pues sí. Y más bien concentrarme en el de Pokémon GO, que es el que me gusta mucho, y en el de Paldea. Y ya, para de sufrir. Las que me... Eso sí, los que me trajo este Martín, pura joya, los japoneses sí saben qué pedo. Qué petro. Sí, sí, no manches. O sea, él llegó ahí y dice, aquí están todos tus hits, güey. Toma Rey, disfrútalos. Y yo, hola. ¿Qué onda, me vendes a la enfermera? Obvio no, obvio no, bebé. Ese cuesta 15 mil barros, yo creo. Pero ella tiene una, ¿no? Sí tienes una, ¿no? Ya los dos tenemos una, a nuestra enfermera, a Miriam. Miriam. La otra vez fui a hacer mi... Me gusta mucho el setup de Martín. La otra vez estaba... Fui a su casa a tomar mi clase de japonés. Estaba cagado porque nos estábamos presentando. Y cuando vieron el fondo... Obvio te gusta mi setup. No, no, la maestra llega y me dice, ah, Javier, eres un coleccionista, ¿verdad? Ya viste todas las monas chinas que trae. ¿Sabes qué hubiera estado divertido? Que Martín saliera con una bata atrás, caminando casualmente. Así de... Ajá. Pero como en Food Wars, nada más con la pura bata, sin nada abajo, así. ¿Qué pasa si... Ajá, en el punto la maestra así de... Ah... Bueno, acuérdense que en este grupo... No son mías, son de mi gordito. Y ya. Ajá, en este grupo no discriminamos y somos abiertamente, este... Amigos de la comunidad. Pues por eso. Yo, yo... Yo sí, mi gordito. Y a la hora. No. Sí. Bueno, regresando a temas de... Es que me lo imaginé con la pura bata, chicos. Este, hablemos de... Lego, Lego Sonic. Como si no tuviera nada de ropa. Nada de ropa. La maldición de los Legos llega a Sonic. Van a sacar más sets. También de Mario Bros. Altra. También de otros videojuegos. ¿No les preocupa que Lego no se ature? ¿No les preocupa que Lego no se ature? Eso no va a tener. Martín, ¿qué opinas? ¿Cómo? Del Lego y sus... Su nueva forma de lavarnos el coco. Pues que depende, ¿no? O sea, realmente compras lo que quieres. O sea, el que se ature eres tú, no Lego. Sí. Bueno, eso sí. El hecho de querer comprar todo es lo que hace que empieces a acumular justamente. Es algo que me pasa a mí y creo que también le pasa a David es cuando empiezas a buscar, a comprar cosas y no tienes espacio. Entonces, realmente yo desde hace unos, ¿qué te gusta? tres años empiezo a no comprar tantas babosadas. De hecho, de esta vez que me fui, no regresé con tantas cosas. Regresé como con cosas que quería. Sí. Entonces, pues realmente el que se satura es uno. Y el que tiene como la presión y la necesidad de estar comprando cosas que lanzan porque sí, es uno. Realmente hay que aprender a... Me encanta la speech de gorras mientras Mario sigue sacando estupideces. O sea, todos tenemos una cantidad considerable de estupideces. Pero de ahí a saturarse creo que hay mucho trecho. Hay un Pac-Man bien bonito. Y a mí no me gusta Pac-Man y es esta... A mí se gusta Pac-Man. Pacu-Pacu. La cosa aquí es de que... Yo más bien a mí lo que me preocupa es de que... Una mosca muerta. Piloteando su navega. No creo que a Lego le pase lo mismo que a Funko Pop. Porque Funko Pop decidió abarcar absolutamente todo. Pero luego... A golpe. O sea, Lego cuantos años lleva existiendo. Y con muchas licencias ha lidiado. O sea, lo que... Se pierda la licencia. De hecho, cosa que le pasó a los de Overwatch. A los Simpsons. Y no me acuerdo si fue por cosa de lo de... ¿De su desmadre? De desmadre. O sea, todos los que estaban planeados se cancelaron. Y los que están ya no existen. Entonces es donde puede haber como un tema de que empiecen a dejar de tenerlos. Por cuestión de licencias. Bueno, de hecho, afortunadamente nada más para los que les gustan los Legos. Porque yo creo que el Lego es como el juguete fino. De los juguetes finos que uno puede tener porque... O sea, a mí me gusta mucho cómo se ven. Me gusta como para exhibir y todo eso. Como que se ve bonito toda la estética del Lego. He tenido armarlos, ¿no? Ajá, aparte, que te hará y todo eso. De como que te sientes cool de yo armé esa cosa. Está enorme. Lo que me ayuda mucho es que lo agarro de terapia ocupacional. O sea, de repente estoy sin que hacer o me voy a ir a acostar. Y mejor me pongo a armar un Lego. Cosa que no es con los rompecabezas. Soy pésimo con los rompecabezas. ¿Sí? A mí me estresa porque luego los termino. Yo se ve bien vergas y luego no sé qué se pones. Ahora dónde lo pongo. Hay gente que los manda enmarcar. Exacto, exacto. Yo voy a ir a un documento y kits. Sí. Con un tapetito que enrollas y se queda como pegado el rompecabezas en el tapete. Ah, eso está cool. Eso está muy avanzado. Porque acá lo pegan como a una base y luego ya eso lo enmarcan. O sea, yo tenía uno de Star Wars que hice con toda mi familia. Era como llegábamos y entre todos nos juntábamos. Pero tenía como mil piezas. Estaba gigantesco. Sí lo acabamos y fue como de y ahora qué lo hacemos. Y estuve en la sala ocupando nuestra mesa como por seis meses. Hasta que alguien dijo, no sabes qué, hay que guardarlo. Aquí en la casa con las tías empezó una moda de ponerles plástico encima de las mesas. Precisamente por los rompecabezas. Porque era como de que empezaban también, se juntaban a hacer rompecabezas. Y ya cuando pues ya había que cenar y cosas así. Iba el plástico encima del rompecabezas y ya. El día a día. Y así hasta que se acababan. Y luego ya se enmarcaba. Y que se hicieron muchos. No sé en dónde hayan quedado varios. Pero yo llegué a ver varios rompecabezas igual así gigantes. De cosas. Que de florecitas. También de Star Wars. De la última cena. Nunca falté. Ajá, sí. No mames, qué chido. Uno de, falta uno de, de los Nintendos otra vez. No mames. Es que la, la, pero antes era padre, ¿no? Uno que se podía entretener este, con los rompecabezas. Ahora ya tenemos los videojuegos, ya ocupan toda nuestra, nuestra vida. Y luego queremos como nosotros disfrutarlos. No sé cómo hacer este puente, entonces ya lo voy a soltar. Acabo de ver. Lo intenté, usé todo mi cerebro creativo y no funcionó para nada. Nintendo le acaba de meter el palo a un vato porque pirateaba, pero se lo acaba de empalar, güey. Ay, qué bonito es este, darle todo nuestro dinero a los videojuegos y que nos retribuyan metiéndolas, metiéndonoslas hasta la garganta. Yo creo que ya nos vamos para atrás con esas playeras, eh, Javi. Fíjate que genuinamente sí fue un miedo que me pasó esta semana. Porque vi el video, porque, o sea, no es lo mismo, pero es que sí vi el, no, pues es que Nintendo acaba, porque la, la demanda ya tiene mucho tiempo. Ah, ya vi. Yo supongo que tenía un rom, una rompage, donde podías descargar juegos piratas de, de Nintendo. Este, y el men creo que acaba de salir de la cárcel. ¡Halo! Estuvo varios años en la cárcel por piratería, pero ahorita salió para pagar su deuda de millones, de, ya de millones de dólares. O sea, el güey salió para vivir pulero, güey. Déjame. Para seguir prisionero, pero ya en el, en la vida real, ¿no? Ahí es donde. A cárcel. Ajá, exacto. Ahí es donde yo creo que hubiera deseado muchísimo haber, este, despertado en un ICK y, ¿no? Les va. El ICK se llamaba, era un canadiense llamado Gary Bowser. ¿Se llama? Se llama, se llama, pero es que el nombre Gary Bowser está bien, vergas. Se cambió el nombre después de eso, ya no va a ser Bowser. No creo. Porque el cual, sí, el cual perdió la, perdió una demanda por la venta de, ah, no, es, él vendía consolas modificadas. Sí. Y fue condenado 40 meses por los cargos. ¡Holo! O sea, son, este, no mames. Bueno, sé que tengo como tres años de prisión. Y luego, deberá pagar por el resto de su vida 10 millones de dólares. Por el resto de su vida 10 millones de dólares. Sí, güey. A menos que consiga 20 de putazo y ya pues tenga 10 para pagárselos. Creo que tengo, güey. Deberá que mojar a alguien en prisión para que me mataran. No mames, es que, güey, qué pedo, qué pedo, o sea, a ver. Vámonos de, de pasitos. Vámonos de pasitos. Yo creo que entiendo, por un lado, que sí está mal violentar la ley, ¿no? Y lo cierto es de que muchas de estas, las leyes de derechos de autor y todo esto, están hechas para proteger, pues ahora sí que una propiedad no intangible como es nuestra propiedad intelectual. Dicho esto, pues qué mega mamada que en la proporción de crímenes y castigos digan, ese güey pirateó Switches, hay que arruinarle todo, o sea, el mes nunca, nunca va a poder volver a hacer nada financiero porque le tiene que pagar todo a una megacorporación que es tremendamente exitosa con un producto que está en circulación. O sea, yo, yo, yo incluso he llegado a pensar de que el éxito de que, bueno, más bien de que Nintendo no haya caído en la bancarrota y todo esto es por todas las demandas que tiene andando. O sea, mucha gente haciendo este tipo de contribuciones por piratería y demás que están desde tiempos inmemoriales. O sea, en realidad, mejor Nintendo ni siquiera gana tanto, pero eso es toda gente, esta gente que está inyectándole dinero por demandas que perdieron. Es que no mames, está bien culero, güey, o sea, qué, qué castroso, bueno, qué horror que para la sociedad y para esas leyes los intereses privados de un ente, independientemente que sea, tengan más valor que la vida de una persona. Porque lo que hizo eso es chingarle la vida, güey. O sea, el men, ¿qué va a hacer el resto de su vida? ¿Qué va a hacer si se muere? ¿Le va a pasar su deuda a su familia? ¿Le prestas para pagarle a Nintendo? No mames, no manches. ¿Haces una coperacha? Una coperacha, güey. ¿Sabes qué estaría cagado? Que el men hiciera una coperacha para que la gente le diera como un dólar para pagarle a Nintendo, güey. Y seguro que hay más de 10 millones de gentes que le darían 20 varos. A Martín, Martín acaba de ir a cerrar su sitio de rompiratas, güey, ya le entró el miedo. Él llegó y dijo, hola, a ver. Así lo conocen. Martín Cupa Trupa. Es así conocido en los bajos mundos. Martín para Trupa. Martín Cupa Trupa. A ver, Martín, háblanos. Sí, pero ¿por qué Martín Cupa Trupa? Ah, ¿por qué tú? Por tu sitio de roms. Que si no me lo he de la endorsa. Pero eso es lo que hizo. Aparte, es raro, ¿no? Porque aquí en México yo tengo entendido que hubo una época en la que le aventaron un season de sista a una compañía de piñatas que estaba haciendo a Mario, ¿no? Ah, no mames. Ya, Nintendo es sojete. Sí. Nintendo es claramente sojete. Un lado, este... Kirby se llama así porque el vato que le ganó la demanda... A The Kid, The Kid Universal, ¿no? Entonces, realmente creo que... No sé a dónde pinta la línea de Nintendo, pero pues... Amigos, todos los días yo vivo con miedo de que este Nintendo venga a demandarme a pronunciar el nombre de su más famoso persona. Y ser fan de Sonic, además. Y fan de... Ajá, güey. Por eso tengo que... Tengo miedo, güey. ¿Qué tal si nuestras pinches playeras así salen y nos va viendo en un season de sista? Pero mira, puedes dejar el badge que lanzaste, ya no lanzar más y decir que tienes esa playera en circulación y una carta de sista de Nintendo. Sí, eso ya vale lana en eBay, ¿eh? Sí. Enmarca dices en nuestros amigos de The Collector. Fino. No mames. Ya tengo un nuevo miedo desbloqueado, güey. Es que aparte, es por eso que Nintendo histórica... Bueno, esto lo estaba viendo en un video de Maximilien Dude. Que era lo que decía cuando habla como de cómo funciona este pedo de... Porque cuando Nintendo estuvo bloqueando a Panda y todo este pedo, ¿no? Dice, o sea, legalmente todas las empresas tienen derecho... O sea, si un Capcom decidiera cerrar Evo, Capcom tiene todo el derecho legal para cerrar Evo. ¿Por qué estaba Nintendo queriendo bloquear a Panda? ¿La banda? No, no, no. Somos patras. No, no, no. Este... No, 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 la banda Cop, que era con su madre. Cuando le dieron la madre a todo el competitivo de Smash. Pero el punto era de que... O sea, legalmente, si un día Capcom dijera y dijera, Ah, ¿saben qué? Voy a cerrar Evo porque están lucrando con mi marca, pueden hacerlo. Pero las compañías no hacen eso porque se ven bien ojetes y no están aportando a nada, no están ganando dinero, realmente no es dinero que estén perdiendo. De hecho, es cosa que los beneficia a ellos. Ahora, obviamente este no es el mismo caso, ¿no? El tipo vendía consolas modificadas, según entendí en el artículo. Sí, consolas modificadas, entonces podría afectarle a Nintendo, pero no creo que a esa medida. Y obviamente esto lo hacen porque son como medidas... No, y es que, o sea, hay un mercado muy fuerte allá afuera hoy en día de que ya cualquier persona puede modificar su consola en casa. O sea, pides tus componentes de China y ya puedes hacer unas locuras bien locotrónicas en tu GameCube viejito, en tu Play 3. De que ya no lean discos y ya nada más tenga ahí una tarjetita para que le cargues todas las ROMs. Y de la manera más pulcra posible, o sea, ya ni siquiera es como de que estaba jugando en un Play 3 que tenía juegos del 64. La emulación más horrible, o sea, ahí es donde dices, no manches, qué bueno que Nintendo, aunque sea así culero, pero nos puso su emulador. Porque estaba sacando... Ven, cada vez que tengo yo contacto con un Mario 64, me da un rush de sacar muchas estrellitas. Pues así estuve con Torerito. Y llegó un punto en el que, ah, ok, entonces tu jueguito nada más aguanta que saque 20 estrellas. Porque se empezó a buguear durísimo. Primero el cielo se empezó a llenar así como de artefacto digital. Luego ya todo era una masa de una misma textura, así como de entre blancos, verdes, así cuadritos. Y ya había sacado la estrella y ahí eso estuvo chido. Porque fue como, puta, ¿y ahora dónde está? No, pues ahí se ve como una sombrita rara. Todo se veía igualito, parejito. Agarré la estrella así. Logro desbloqueado. Agarró una estrella en modo de bug. En modo pirata. Ajá. Entró a la Matrix este cabrón. Pero sí, o sea, también quién sabe dónde está la frontera en donde ya se vuelve realmente un delito tan perseguible. O sea, quién sabe qué tan enmasa lo hacía esta persona. Porque te digo, hoy en día, o sea, eso está súper abierto y no es como que te metas a la Deep Web para conseguir un componente para modificar tu consolita. O sea, está ahí, está ahí, está al alcance de un clic, incluso en Amazon, AliExpress, o sea, ni siquiera en una tienda oscura. O sea, nada. No, pues, qué culero, chavos. Entonces, quién sabe, porque creo que estamos en la época donde creo que es más fácil conseguir piratería. Y al mismo tiempo es este... Se te cacha. Es que no sé, porque yo recuerdo que cuando yo era chavo, sí, mi convivencia con la piratería era más amplia. O sea, y, o sea, estaba en todos lados. Yo me acuerdo que el clásico que iba a jugar a la casa de uno de mis amigos y el men tenía un cajón lleno de esas bolsitas donde había un juego de Xbox ahí que estaba lleno de bolsitas y ahí como si fuera archivero. Ahí está este juego. Y yo, bueno, todo esto, ya no, pero cuestan 10 baros. Ya no, pues, iba. ¿Verdad? Entonces, o sea, siento que antes estaba muy, muy presente y no siento que ahorita sea diferente. O sea, tal vez hay una cosa, una cosa que sea más difícil de hacer para pirater las cosas, pero... Digo... Al ser el acceso, o sea... Digo, lo chido, yo creo que, o sea, la piratería sigue, aparte, pero ya se complicó un poco porque todos sabemos que un juego pirata, pues, no te permitía jugarlo online. O sea, no podías jugar Gears of War 9 o podías jugar Halo 9. Pero en esos tiempos no había tanto pedo. Pero ahorita estamos hablando de que los juegos ya tienen parches. O sea, si tú jugaras ahorita un Cyberpunk... Estarás con el Cyberman día 1. Te compras la versión pirata y es el día del día 1. O tal vez vas con tu piratero y te dice, ah, pero ya tenemos la versión 2.fuck you. Y es que, ah, sí, güey. Es que sí, si naciste para pirata, pues también tienes que rifarte con ese tipo de cosas. Y es como de, híjole, ni modo, sí me voy a tener que ir a buscar mi versión 2.0 acá con el Jack Sparrow de confianza. Pero, pues, cada quien, ¿no? O sea, si es ilegal, si es, este, condenable, pero aquí no vamos a decir, este, hagan o no lo hagan. Claro. Bueno, pero también, por ejemplo, ahí de estar modificando. Todo con movilidad, nada con exceso. Sí. Haciendo cosas que son técnicamente incorrectas, por ejemplo. Toda la comunidad modern, en teoría, todo lo que ellos hacen, eso va más allá de lo que está permitido a los jugadores. Y cómo se hicieron comunidades grandísimas. Al punto de que muchos desarrolladores, yo diría que por lo menos la mayoría, ya acepta que existe la comunidad modern. Y es como, pues, ya déjenlos. Pues, en realidad le están aportando más al juego que dañarlo. Pero aún así, por ejemplo, Nintendo. O sea, yo he oído muchas historias de youtubers que tienen el sponsor de Nintendo. Y la gran mayoría los han perdido por culpa de que jugaron una versión modeada o alguna vez la mencionaron. Hay un chavo que tiene el canal sobre Switch, uno de los canales más populares del mundo. Se llama Beat'em Ups. Todo, la mayoría de su contenido sobre el Nintendo Switch. Y él perdió el sponsor de Nintendo porque hizo una versión de Zelda modeada de Breath of the Wild para hacer un reto. O sea, dijo, ah, nomás qué cagado lo puso. Pero, o sea, dijeron que los de Nintendo se pusieron súper mamones. Que lo pusieron como persona non grata. Que le quitaron sus estos. Ya no le volvieron a amar. Yo por eso, de repente, sí digo, ah, nomás sería un sueño que Nintendo me mandara juegos para probar y no sé qué. Luego es como de, no, creo que está mejor que Nintendo se ira sin saber que yo existo. Sí, exacto. O sea, es que luego... No tienes nada ilegal. No, imagínate un Season de Seas por darle estampitas en la Alameda, güey. Aparte, ¿qué de lo chistoso que ellos decían? Que, curiosamente, Pokémon Company no hace esas mamadas, güey. Ah, sí. Pokémon Company es más abierto. Y yo, ah, es que luego, por ejemplo, ellos endorsan a la gente que está usando el de Pokémon Showdown. Sí. Que en realidad ese es un emulador de los combates de eso. O sea, ellos... O sea, como que la política de Pokémon Company es mucho más abierta y más amigable. O sea, lo que dicen, si Pokémon Company te sponsorias mil veces mejor a Nintendo. Ajá. Claro, el hecho de que te sponsorien, ellos nunca te dan dinero. Pero es como si te mandamos los juegos, te mandaron... Hace poco Jaden ha dicho... O nada más no castigarte. Pues sí, o sea... No, pero por ejemplo, Jaden Animations acaba sacando un video porque le enviaron una caja de un... Le dieron una dex de peluches. Sí, vi. Entonces, pero se lo hacen como... Porque esa es su política, ¿no? Ser muy abiertos con los creadores de contenido, en que la comunidad es muy abierta. Y no andan de, ah, este güey está jugando la versión modeada de... Ya ven que hay una... Hay fan games de Pokémon, ¿no? Como de una región que está basada en España. O hay uno que es como... En México abiertamente hay. Sí, o sea, son más... O sea, te digo, son más abiertos, son como de... Sí, no hay pedo. O sea, se me hace chistoso como a pesar de que... O sea, es la... Bueno, no es la misma gente involucrada, pero teniendo el mismo patrón. Y uno diría que hasta las mismas tendencias empresariales. Como las dos empresas son... Pues, bastante diferentes, ¿no? Por desgracia también son diferentes en calidad. Sí, sé a lo que iba, pero... Lo dijiste tú, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, ahí... Está interesante. Qué curioso es nuestra relación con los... Con las empresas, ¿no? Con los... Con los... Con... Cómo experimentamos los juegos o qué tipo de uso les damos. Por ejemplo, igual quería... Hay un tema. Y ya habría una pequeña tertulia. A ver si les interesa. Es algo que de lo que hice un TikTok... Y que en la comunidad de los que jugamos Pokémon GO... Se hizo un poco vocal. Y no me quiero concentrar tanto en lo que pasó, per se. Sino en un fenómeno que pasa muy peculiar... Entre nosotros y los que crean juegos, ¿no? Y es que es... Digamos que... Yo lo llamo como la muerte del autor, pero... Puesta en el ámbito del videojuego. Y es que es lo que pasa cuando un estudio... O un director... Tiene una visión de su juego... Pero cuando lo entrega... Resulta que la comunidad... Le da un uso por completo diferente. ¿Qué pasa cuando estas dos cosas chocan? En este caso... ¿Disonancia ludonarrativa? No, no, no. Disonancia ludonarrativa es otra cosa. Disonancia ludonarrativa es cuando la historia... No va a... Se contrapone al juego, ¿no? Como cuando te... Pokémon tiene mucha disonancia ludonarrativa. Cuando te dicen... Güey, nos maman... Amamos los Pokémon... Son nuestros amigos... Ahora puteate a ese bebé Pokémon, por favor. Para que aprendas cómo crece, ¿no? Madreate a ese bebé. Y es como... No más, neta... Y sí, güey, puteatelo aquí mismo. Es como... No es mi cuate, ¿no? Ahora quítale su dinero al que acabas de derrotar. Ah, sí, al niño, quítale su dinero. Todos nos llamamos chido, pero es como un sistema de apuestas. Entonces, este... Esa es disonancia ludonarrativa. Por un lado, te quieren decir una cosa... Y en el juego, en el gameplay, te muestran otra, ¿no? Un poco God of War P.K.A. De eso, también, cuando ellos dicen... No, este... Todo el juego es como... Ya no queremos guerra. Procesa putearte a todo ser viviente que te encuentras de la manera más hiperviolenta. Escaratos, tú... O sea, qué bien que cambiaste, pero... Parejo con todos, ¿no? Uncharted, que el vato, básicamente, es un genocida. Exacto, y el men es como de... Nathan Drake es el mayor asesino del planeta. Pero tiene una familia feliz. Quiero preservar la cultura humana. Ajá. No a los humanos. A cualquier coste. Pero esa disonancia existe desde Indiana Jones, güey. Pinche Indiana Jones. Pero tenés en museo... Indiana Jones es un robatumbas, güey. Sí. O sea, él va, se roba, le vale madre. Es un huachicolero. Es un huachicolero cualquier Indiana Jones, güey. Pero ahí lo tenemos así porque va y pertenece al museo. Su museo, por cierto. O sea, muy bueno y todo, pero es por gente como él que está lleno del museo británico. Pero no, no, bueno, lo que yo decía era, por ejemplo, nada más para poner a todos los que nos están viendo en contexto. Niantic acaba de tener un tema controversial porque acaba de encarecer dentro del juego los pases de incursión remotos. ¿Qué es lo que pasa? Durante la pandemia se dio como este sistema en el que la gente, o normalmente Pokémon GO para hacer incursiones o obtener Pokémones legendarios, tienes que ir a un gimnasio y tienes que vencer al malo entorno. En la pandemia yo sí abandoné Pokémon GO, ¿eh? Sí, por ejemplo. Pero eso mantuvo la... Activamente, sí, yo creo que un año, un año y medio no abrí Pokémon GO. Porque no era un juego que estaba hecho, era un juego hecho para jugarse adentro. Y la verdad es que siendo pragmáticos jugarlo en la casa. Pero de hecho ahorita quiero tocar ese tema, pero sí, o sea, la experiencia durante la pandemia fue muy diferente. Hoy acaban de liberar un Poké. Justo ya, no, el jueves lo liberaron a Shaimin. Bueno, sí, Shaimin y a uno normalito, el que es como una plantita. Sí, a Bonsuit. Ah, sí, Bonsuit. Que es otra vez una frutita que se vuelve en un furro. Ajá. Cuando las plantas también pueden ser furras. Aparentemente. Mientras todo puede ser antropomorfizado y usado para bienes cochines. Sí. Este, pero bueno, la cosa es de que, ¿qué es lo que pasa? Nintendo durante, Niantic durante la pandemia pone este sistema para que la gente pueda, ya no tenga que ir a las incursiones, lo puede hacer desde lejos. Ajá. Y eso creo como otra medio cultura dentro del juego porque la gente empezó, y eso lo hacemos por ejemplo, nuestro grupo que jugamos Pokémon GO, casi siempre que había un día de incursiones, los jueves, los miércoles, todos nos poníamos, Ey, pónganse chidos, ahí está Shaimin, y nos poníamos de acuerdo para hacer incursiones todos juntos, de hecho Mario y David hemos hecho varias en ese estilo, nos organizábamos. Hemos arrastrado aquí al pobrecito Monquique Kukli a caminar sin rumbo aparentemente. No, pero me refiero a las, a las incursiones remotas que las hacemos por medio del grupo. Sí, 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 sí. Entonces, ese era como el cambio, ¿no? Que pasó de ser un juego que se tenía que jugar en persona y salir a explorar, a que tenía la opción de ciertas cosas. Una vez que me dieron el pase así especial para ir a atrapar a Deoxys, me traje a Javi desde su cerro hasta Polanco para ir a atrapar a un Deoxys. Sí, una vez me fui hasta Polanco a atrapar a Deoxys. Y en horas que ni siquiera eran como de que a la hora de la comida, no era como las 11 de la mañana, ¿no? ¿En tres semanas? En tres semanas. Yo ahí en el trabajo nada más me escapé a eso y ya. Yo también, pero eso es una escapada de cuatro horas, güey. Este, dije, no voy a ir a ver a un cliente y ya me fui. ¿Cómo se llama tu cliente? Deoxys. Deoxys modo defensa. Deo González. No, pues sí, esa vez sí me mamé. Pero justo, es que esa era la cosa, era un momento de obsesión mía, pero... Esa vez, esa vez. Esa vez. Este, pero el punto justamente es eso, ¿no? Como de el... Lo quitaron y ahora la gente está muy molesta porque... Pues obviamente hay un grupo que es muy afectado, gente que vive en zonas rurales, que por ejemplo hacer incursiones está cabrón. Gente que tiene discapacidades y que no pueden salir afuera para hacer las incursiones. Salir para afuera. Pero aquí lo que quiero que nos enfoquemos un poquito es, por ejemplo, la visión de Niantic de cómo se debe de jugar su juego. Que eso es porque, de hecho, hasta financieramente no es una buena idea lo que están haciendo. O sea, lo mejor es mantener los pases accesibles para la que la gente le siga gastando dentro de esos pases. Ajá. Para mantener... Pero yo creo que también ahí se aferraron un poquito al tema para no disonar tanto, ¿no? Exacto. Ellos lo que dijeron es, nuestra visión del juego es que el juego debe de ser la gente saliendo afuera a jugar. Ese es todo nuestro mantra. O sea, de hecho, y sí, si se fijan... Que nos muriéramos en manadas. Ajá. Pokémon GO está hecho para salir a explorar. O sea, tener una excusa para caminar. Ir y... A una incursión y encontrarte que aparentemente en tu barrio hay cuatro güeyes que también les gusta jugar. Y, ah, pues vamos a ser amigos, igual nos coordinamos y un día podemos aquí volver a jugar. ¿Dónde te acertamos? Yo, la neta, fuera de mamada, yo llevo... En mi barrio yo llevo viviendo unos seis, siete años. La neta, no topo a nadie que no sean mis vecinos de arriba. No topo a nadie, excepto... Al padrecito. Al padrecito, ahora al padrecito. El padrecito también. Porque jugamos Pokémon GO y me los encuentro y es como, ah, no manches, tienes este sí. Y ahí nos compartimos nuestros datos. Entonces, es parte como de lo cool del juego. O también que vas y también es como explorar un poco. Porque a mí sí me ha pasado que dentro de lugares que yo ya he estado, es como, ah, mira, aquí he estado. O sea, como que el juego te obliga a salir a veces de tu ruta. Entonces, sí conoces nuevas partes de las... Es como el mod, es como la forma ideal de jugar el juego. Entonces, aquí es donde justamente lo que yo les pregunto, si alguna vez han visto que eso pasa en otro juego. Que es, por ejemplo, en este caso, Niantic dice, es así, es como se debe jugar el juego. Pero la comunidad, por otro lado, dice, no, 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 a mí me gusta hacer... Pues es que en el caso en específico de Pokémon GO, le dieron a la comunidad un dulce que cayó muy bien en la comunidad del juego, ¿no? Y ahora que se los quieran encarecer o se los quieran cambiar o lo que sea, pues la gente es como de, oye, pero si esto estaba funcionando bien chido, ¿por qué me lo estás quitando ahora? O sea, ya se veía venir con eso de que el rey Eleki y el rey Drago nada más salieron en lugares específicos donde sí tenías que ir físicamente. Se veía venir como que algo querían hacer. Pero, o sea, sí están quitando un componente importante para la hora de hacer raids. Porque, pues, o sea, más allá de si eres de una zona rural o no, no siempre tienes el chance de ir a un lugar donde hay... O sea, también hay un desbalance en el mismo juego de dónde vives. O sea, si vives en las orillas de CDMX, ni siquiera te digo que un lugar rural de CDMX en las orillitas o en barrios un poquito, pues, más apartados del centro, tienen menos chances de, pues, de nada más levantarte, girar una Poképarada, meter tu Pokémon en un gimnasio. Y hay gente que está súper bien colocada, que incluso tiene atrás de sus casas un parque. Y hay gente que nada. O sea, yo era la locura que ahí cuando abrimos el Pokémon GO en Casa de Gorras es como de ¡Aquí no hay nada! ¡Neta! Ajá. ¿Qué es esta? Sí, no, nada más tiene su... Había una Poképarada así. O sea, aquí me molesta porque para la Poképarada me tengo que levantar y caminar hasta la esquina de allá para que agarre y pueda dar la vuelta. O sea, a mí me urge que haya una Poképarada aquí en la esquinita. Sí. Para poder jugar desde mi camita. Claro, y aparte, por ejemplo, en el sentido de, como dices, ese meta está bien cañón porque yo estoy en una zona donde relativamente es muy activa, hay muchos gimnasios, y aún así, cuando hay fechas de incursión y digo, hoy no quiero gastarme mis pases remotos, salgo y digo, no mames, no hay nadie, güey, y hay mucha gente, y hay muchos jugadores, pero la mayoría están en sus casas o así. Y el pedo es que aún así, como que organizarte está difícil. Y obviamente también está la cuestión de que no puedes organizar, o uno no organiza sus horas alrededor de tu juego. Sí, exacto. La época de darme cuatro horas. Está padre organizarte en el juego los días de la comunidad, que sí se ha visto, o sea, en los días de la comunidad activamente hemos visto que nos hemos topado con jugadores que nos rolan sus códigos para ser amigos, o que gritan, ¿no? Aquí está el 100, es un 33-12, y no sé qué. Que eso lo descubrí en este último día de la comunidad. Pero pues es eso, o sea, ahí se hace comunidad, pero pues yo creo que ya en el día a día, pues el juego en solitario sigue siendo bien importante o bien básico, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí la cosa es, ¿tú quién crees que está en loco? ¿Tú qué opinas o de qué lado crees que sería el más correcto? Que la empresa diga, no, es que sí es como se debe jugar, esta es la visión de mi juego, o tal. Pues es que también habría que ver sus números. A lo mejor también hay un tema como de que la gente ya no está metiéndole tanta lana. Y dijeron, ah, pues ¿sabes qué? Quítale los pases remotos, porque de algún lado tenemos que recomendar. Quítale lo divertido y ponelo aburrido. Yo creo que va por ahí. Según ahí hay un rumor que la cosa es que dicen que, o sea, bueno, en números Pokémon GO ha estado veniendo brutal. Brutal, brutal, o sea, tuvo un renacimiento en la pandemia, porque, o sea, bueno, más bien como que su comunidad se ha mantenido muy activa y más le metieron microtransacciones que son relativamente accesibles, o sea, los 10 de la comunidad tienen una misión que cuesta 20 pesos. Yo la compro siempre, son 20 pesos, no pasa nada. Este... Y los ricos ahí comiendo camote enfrente del pobre. Ah, este men. Te coman lo que quieran. O sea, el punto es de que 20 pesos es un precio accesible, güey, no es como Pokémon Unite que comprarte un skin cuesta lo que un juego de Switch. Ah, a ver, a ver. Sí, no, pues me juro que cuando salen los nuevos skins, como nada, cuesta 1,300. Y nada más cuestan 1,300 para cuando dan un descuento que ahora se lo cuesta 800, parezca que es un descuento y no sigue siendo una metida de reata, güey. ¡Hulo! Pero, o sea, el punto es de que le ha ido muy bien, pero dicen que una de las cosas es que Niantic, uno de sus principales ingresos, que es de la compañía, es que ellos venden sus datos de geolocalización. O sea, se supone que Pokémon Go funciona, tienen como de base, este, Ingress, que ese es el juego donde tienen mapeado con todo el mundo. Sobre ese ponen el skin de Pokémon Go y las Poképaras. Y luego sobre ese, sobre esos es como, van a meter el de Monster Hunter, el de Pikmin. Entonces, lo que ellos hacen es que los jugadores al caminar, pues van dando datos de qué tanto la gente camina, qué calles existen, este, cosas de precisión. O sea, el data es lo que venden a otras compañías, Google y todo eso, porque tienen básicamente los datos de movilidad de mucha gente. Entonces, dicen que esa es una de las razones por las cuales quieren volver a empujar, porque posiblemente están viendo que, a pesar de que su base de jugadores creció, no todos están aportando tantos datos de movilidad. No creo que sea el caso. Saludos, amigos. No, los Flys sí se han de hacer un desmadre. Pero también es por eso, o sea, los Flys, ellos son ballenas, güey, porque ellos compran un chingo de pases, tienen que ser, para poder mantener su estilo Fly. Están a hacer un montón de cosas. ¿Su estilo de vida? Para mantener ese... Sí, son Brendan Fraser, güeyo. Tú, Martina, obviamente tú no estás tan... bueno, tú no estás para nada en la comunidad de Pokémon GO, pero ¿no te ha tocado un juego donde justamente haya como esta disonancia entre cómo lo juega la clase? Realmente, o sea, creo que pensar que existe una manera buena o mala de jugar algo es algo bastante horizontal, porque realmente creo que al final del día algo que... que se liga un poquito con el tema que estabas tratando anteriormente, que es lo de los... lo de Panda, este... ¡No, vamos, 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 vamos! Con Eric, es lo de la democratización del videojuego. O sea, ahí existe un videojuego de Sonic que lo hizo un fan o lo hicieron unos fans de Collection, ¿no? Que como lo estaban modeando o estaban emulando, Sega los contactó y fueron los que hicieron ese desarrollo. O sea, ahorita es algo que está pasando muy fuerte con Marvel contra Capcom 3... ¿3? Realmente el juego ya está muy choncho. O sea, el juego hoy en día tiene a Ciclope, ya tiene a Gambito, ya tiene a Tormenta... Y está haciéndolo desde el mod. El mod es no nada más estético, sino reutilizan movimientos para crear todo el moveset de un personaje nuevo. Ok. Entonces creo que como que pensar que hay una manera buena o mala de jugarlo está muy... pensado desde la empresa. Porque justamente creo que las decisiones que se toman son con base en el negocio. O sea, al final del día el divertimento es algo reaccionario. Y es algo que es hasta casi revolucionario, ¿no? O sea, es el nuevo punk. Tener chance de no nada más estar trabajando todo el día, que no nada más estar generando varo para poder jugar en el día. El rato que tienes para echarte una partida de lo que gustes o mandes, o agarrarte un fin de semana e irte a un día de la comunidad es bastante punk. Entonces, el hecho de divertirte es reaccionario. Entonces, verlo desde el punto de vista de que hay una manera buena o mala, es más verlo desde el negocio. Si yo tomo una decisión, va a ser porque necesito incrementar mis números. Y quizás tenga que ver con datos, que realmente hay datos de la comunidad de cambio de hoy en día. O realmente varo. Pero pues realmente no sé. O sea, también es complicado decir que 20 pesos es un precio accesible porque muchas de las personas que juegan Pokémon son niños o estudiantes que no tienen más que eso para pasaje. Entonces sí, como que hay muchas trabas, muchas variables que pueden hacer que un juego se juegue de diferente manera, ¿no? Otro ejemplo son los speedrunners. Ok. Que son rompejuegos porque quieren hacerlo más rápido o por otras rutas. Claro. Y bueno, por ejemplo, yo creo que... Bueno, Martín, tú y yo jugamos un poco que... En el caso del Pokémon GO es el tema de la lana, ¿no? En realidad, en concreto. Es como de esto antes costaba 20 pesos y ahora va a costar creo 50. Un ejemplo, ¿no? No, claro, pero o sea, la cosa con el Pokémon GO independientemente de que le subieron la lana, porque también a cambio de eso hicieron que fuera una recompensa gratuita que te puede salir de manera aleatoria. Y también lo que hicieron es que limitaron el número de pases que puedes tener. O sea, no puedes tener muchos. Sí, solo pueden ser cinco, pero está raro. O sea, puedes obtener hasta tres como recompensa y si compraste pues ten otros dos comprados. Puedes tener solamente cinco. Pues está bien. O sea, tú también en cuanto... Siendo bien honestos, ¿cuándo tuviste más de cinco pases de incursión remota? No, claro. Y justamente lo hacen porque el objetivo es... Ellos quieren atacar a la gente que exclusivamente hace eso. O sea, no es que lo hayan limitado. O sea, hay maneras gratuitas de poder obtener ese dinero del pase sin ningún problema. O sea, hay muchas maneras. No lo quitaron, simplemente lo limitaron, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo lo que iba a hacer mencionar es, por ejemplo, Martín y yo jugamos a un juego que es uno de los grandes ejemplos de cuando la democratización del juego, de cómo la gente decidió jugar el juego, se antepuso a la visión del creador y el creador eventualmente modificó su visión... Sí, modificó su visión para poder acoplar esto, que es este Super Smash. Ahí David trae la playera. O sea, Super Smash Brothers fue de base un juego pensado como dar la experiencia de un juego de pelea sin ser competitivo. Y con la llegada de Millie, la comunidad lo tomó y dijo, ¿y si hago este juego que está pensado para no ser competitivo? Competitivo. Y en eso, o sea, de hecho, fue muy va y bien, pero terminamos como en este punto donde Smash Ultimate es un juego que puede ser perfecto para ser casual. Yo creo que es uno de los mejores juegos para entrarle de manera casual. Y al mismo tiempo es un juego que está muy bien pensado para la gente que lo quiere hacer un juego competitivo. Puedes quitarle los factores que quiten la aleatoriedad. Las presentaciones de Sakurai donde dice el Brain Ray. Y así lo tienes que hacer. Sí, ¿eh? También ahí aplicó. En el caso de Smash, lo que yo les llegaba a decir al principio cuando yo todavía no le entraba tan a lo hardcore, es como de, no mames, me acabo de comprar un juego de mil varos para quitarle los ítems, para quitarle los escenarios, para quitarle, no sé qué, y quedarme nada más como con... Final Destination. Ajá, con un escenario Final Destination, sin vidas, y nada más ver a dos personajes siempre los mismos, porque yo siempre voy a usar habla y él siempre voy a usar habla. Eso era un momento. Digo que también Sakurai pensó en ese tema y fue como, ok, van a poder jugar todos los escenarios en Battlefield o en Final Destination, para que les cambie por lo menos ese pinche skin. Porque, híjole, Millie y el del Wii U, sí era una tortura. ¿Qué quieren jugar Smash? Pues más bien vamos a jugar Final Destination, ¿no? The game. Game, Final Destination. No te veas tan lejos, es vamos a jugar Link contra Ganondorf en Final Destination. O sea, desde el punto en el que tú nada más estás cogiendo de un roster de ochenta y tantos personajes, ¿uno? Ahí hay un problema de estar pagando mil y tantos por nada más un personaje, un fulano contra el que vas a pelear y un stage. Ah, no seas así, Mario. No, o sea, sí, pero al final todo también es... O sea, el punto, o sea, yo creo que lo de ah, nada más usas un mono porque es el de siempre, yo creo que también es como la fantasía, es más como un interactivo, pero eso es como todos los juegos de pelea. ¿Cómo? Pues que usa a todos. Todos están en Elite Smash. ¿Cuántos tienes en Elite, Jati? ¿Cuántos? Varios. ¿Ocho o nueve? Sí, claro. ¿Qué pasurre? ¿Y tú cuántos? ¿Qué? No, ya no quiero molestar a Mario, yo me empecé a sentir mal, como que algo, mi karma me está mordiendo la cola y siento que ya es hora de tratar bien a Mario. Mario, te queremos. Pero o sea, justamente, o sea, aquí está interesante y es ver hasta dónde podemos llevar. Sobre todo porque luego hay juegos que son como, que de base permiten como que la gente los interactúe de la manera que quieren, como Minecraft o Roblox. y ver cómo la gente se desenvuelve en eso todos y quiebran el sistema y quiebran miles de cosas. Que hablando, ahorita que mencionaste Roblox, que Metallica quiso interactuar con la chaviza, está haciendo un listening party en Roblox. Sí, güey, qué cringe. Es que yo creo que... Para todos. Sí, no, yo creo que hay data, o sea, la data es bien importante y yo creo que les echaron el pitazo a Metallica, aquí también haciendo alusión a Patricio Bebé, saludos, Patricio Bebé, que es bien fan de Metallica. Dijeron, ¿sabes qué? Los viejos ya no te están pelando, Metallica. ¿Sabes dónde está tu público en el futuro? En Los Morros. ¿Y sabes qué están jugando en Los Morros? Roblox, este juego. Al chile no sé de qué va, pero deberías de poner tu disco ahí para que lo escuchen. Sí. Además de que el disco tiene una cuna, entonces... Mira, yo vengo de escuchar... Márquete que están haciéndolo. Una hora cuarenta y dos de escuchar a... A Corno y a Olayo Rubio en Control de Daños hablando sobre el último disco de Metallica. Y me sacó de pedo cuando dijeron, no mames, es que mi hija lo estaba escuchando en Roblox. Y yo, ¿qué? Ajá. Qué chingados. La verdad es que sí se siente raro. O sea... Uno tiene una hija. ¿Eh? Me hace sentir viejo que recordar que Corno y Olayo tienen hijos. Tienen hijos y los dos andan platicando así de no más. No, y dicen, no, es que tu hijo todavía... Un año más y ya va a andar en Roblox. Y yo, no mames, qué pedo. No. Pero sí, de hecho, salió este álbum y, por ejemplo, yo ya lo escuché y mi parte favorita del 72 Seasons es cuando lo quito para poner Hardware to Self-Destruck. Pero... Está bueno el disco, pero se siente... Como que ya empecé a sentir que Metallica ya no está con los chavos. Ya no somos chavos. Está con los chavos, pero tú ya no eres chavo. No, 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 no. O sea, se ve, se siente el esfuerzo de quiero conectar con los chavos, porque tienen dos, tres rolas que es como de... ¿Qué tipo de metal, o sea, de su género, le gustaría a los chavos este tipo de metal? No quiere que... ¿Qué está cantando? No quiero regresar a la escuela. La mochila pesa bien cabrón. Bum, 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 bum. Se siente raro. De ese momento en el que ya uno ya no está ahí, ya no está en onda, güey. Lo de hoy es ir al Zócalo a ver a Rosario. Sí, sí, sí. O sea, no lo entiendo. Nunca he entendido. ¿A quién, a Rosalía? ¿Qué idioma habla? ¿Qué idioma habla, Rosalía? Sí. Rosalés. Hay un video muy bonito con Jaime Altozano donde dice, mira, donde tiene a Rosalía ahí al lado de él y dice, mira, yo hice un ejercicio de escribir aquí la letra de tu canción. Tú dime qué tanto lo hice bien y qué tanto la cagué. Y es como de, guau, me estoy sintiendo un poco atacada en este video. No mames. Yo la neta, si se les soy sincero, es como buen viejo pedorro, la neta no topo a la música bien de Rosalía. Pero he escuchado que es chido, entonces me voy a dar a la tarea de escuchar. Pero eres tiktokista, todo tiktok es Rosalía. Esto es una pasada, güey. Claro que no. Trato. Yo soy como ustedes, güey. Yo me entero de las tres. Tú y yo con bizcochito, estoy casi seguro. Claro, güey, pero ¿tú crees que yo lo topo, güey? Yo nada más busco cuáles son las canciones de tendencia y pongo la que me salga, güey. Sí, chido, qué bueno. Lo que me dé views, güey. Chicos, yo me entero de los memes como un adulto en los reels de Instagram, güey. Y ya de ahí digo... De Facebook. Como en los de Facebook. No, güey, mis reels de Facebook están bien dañados, güey. A mí no sale puro mamado diciéndome, quiero estandar estos músculos y... Es que, es que, es que Facebook... Si los quiero tener en mi cara. Hubo una época, chicos, tal vez no lo... Ahorita ven a Mario y no se la creen, pero hubo una época en la que Mario subía videos de él haciendo lagartijas mientras agarraba un caballito de tequila. Uno y se echaba así en plancha, güey. El men estaba así. Yo, ese men... Bueno, mames, güey. Yo andaba así, otra lagartija y se echaba otro caballito y iba otra. Y ese men ya se está acordando. Mario está viendo su yo del pasado y dice, ¿Quién eres? Y Mario del pasado le dice, soy tú, pero mejor. Soy tú, pero mejor. ¡Wow! Con su barba de carácter. 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 La barba de carácter. En todo el sentido de lo que pituda puede significar, güey. Este... Pero, pero no mames, güey. O sea, por eso es lo que te recomienda, güey. Yo me meto a... mis reels y son puros accidentes de motociclistas de que alguien se le mete o sea, Facebook sabe que soy un pendejo manejando y nada más es que me tiene constantemente el miedo de que, ah, me vas a chocar porque un día vas a pensar este pendejo ay no no tenga que ver con que te estaba viendo mientras pasaban las cosas que te pasaban sí, chavos, choqué le pegué y lo voy a hacer mi confesión acá, estaba grabando un tiktok y le pegué al de enfrente en un semáforo, güey el día de la comunidad hay una escena en mi video del día de la comunidad donde estoy saludando desde mi coche y ese momento se cortó porque yo no mames ¿qué pasó? nada, güey, se dio a la fuga el cabrón chavos, es que te voy a decir Mario, yo soy la peor clase de pendejo, un pendejo con suerte, güey porque aparte, güey le pegué y yo no mames, ya chingué a mi madre, soy un pendejo ya me bajo así, ¿qué pasó? y veo y no tiene ni un rayón, güey nada mi coche llegó con el otro y le hizo y ya y el vato se bajó ¿qué pedo? ¿qué pasó, pendejo? y yo, nada y voltea ah, no, no es cierto y ahí vemos así como rascándoles a ver si no tiene un rayón no trae nada, güey ¿qué pedo? y ahí agarramos y se deja que ponga los sensores porque los coches de ahora ya son como quita el auto increíble nomás ¿qué pedo conmigo? y hacen y huevos dice no, no hay pedo el chavo ah, pues vámonos, ¿no? y yo nomás qué pinche suertudo soy, ¿no? y así nos vamos si no se había llegado al día de la comuna y no, me iba a dar a la puja me iba a dar a la puja y sí es un... mientras pongo el soundtrack ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta wow y el dueño del carro te decía ¡concha azul! ¡nadie se escapa de la concha azul! caparazón para nuestros amigos de Sudamérica no mamen si es esto no maten un chingo de suerte y hay veces que es que no sé cómo no sé cómo obtuve mi licencia pero este luego tengo momentos cuando porque hay momentos en los que tengo que ya perder el miedo o sea ya tengo lo perdí el miedo de manejar solo ahora ya me adentro a ya a lo desconocido y todo cuando entré en carretera me acuerdo que mi primer pensamiento es no mames que pinche miedo voy puedo matar a alguien y leo dije es como mario carlos y se siente así un poquito mi barba si está chido si ya le estoy agarrando el pedo y agarrando confianza eso es lo más peligroso echa plática con tu ver y entre entre la plática dice no sé cómo conseguir mi distancia de conducir yo me han tocado uno que otro uberista que sí me lo cuestionó y los que manejan bien culero sí antes antes había un estado no es por mal plan lo que una vez pedí un uber al aeropuerto y el men o sea no había cuando uno va al aeropuerto normalmente en la madrugada la ciudad está vacía y luego me caga cuando nos fuimos en uno y el men iba hecho la chingada porque pues la ciudad está vacía pero el men iba hecho la madre yo no mames así le puede bajar tantito a la velocidad claro y no le bajó güey le se ha dado así bien pinche duro que no ve que esta es la hora donde sean los borrachos donos vamos a matar no mames el menés es mi secreto capitán siempre yo también ando borracho no mames tu culero wow tienen que los lleva un día de a pasear en coche ese niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a leer los comentarios ya bueno ya no sé yo digo es una buena hora está bien más porque salen a borreguito satánico esperando aprovechemos para que sea un cóctel de lunes vamos a meternos a xenómeno y de ahí nos hace la mención de que te pasaste mi tema por el arco del triunfo la semana será pero así es javi así es una y cuarto o sea también si está está bien para platicar está en varios todavía la chance para yo creo que da para un buen rato y si le damos ahorita yo creo que se podría aventar o sea terminaría como de dos horas y media y si porque todos tenemos aquí emociones muy fuertes al respecto en realidad el tema se me ocurrió porque si es real de que ya hoy en día ya nadie esconde que le gustan las ñoñerías y está padre si yo 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 entonces era yo nunca respondí amigos con eso hice mis amigos y por eso no tuve novia bueno no sabes que yo decía wow cuando 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 fue la primera vez que se dieron cuenta de que lo que les gustaba era ñoño porque yo tengo un yo yo recuerdo que un momento en mi vida donde a mí simplemente me gustaban las cosas que me gustaban luego llegó alguien que hizo un comentario culero sobre algo que me gustaba es en secundaria como un secundario primaria secundaria primaria es el edén pero secundaria y es es la podredumbre humana no te escuchas está hablando a ver háblanos martín me escuchan mi computadora está trabadísima ya no está trabado discord no está trabado nada está trabada toda la computadora pero estamos viendo y te estás moviendo y no sí pero raro continúen ok entonces la secundaria la primera es el edén o la secundaria primaria está bien chido la secundaria es donde todo vale verga porque ya todos fuman y van a fiestas y dicen y se van como martín te dicen vamos a ir a tomar y tú decías yo yo voy a ir a jugar pokemon quién venía a jugar pokemon conmigo amigos ya nadie quiere te acuerdas cuál fue el momento o sea cuando te hicieron eso ah mira es que genuinamente yo nunca tuve eso porque yo siempre supe con quién es contarme en la secundaria eran dos en los ñoños del salón ajá pero sabías que eran los ñoños los detectaba a estabas en un circo en estabas en un grupo que era el marginado ajá bueno eso bueno entonces yo tal vez lo estoy así como bloqueando no porque para mí era como yo conozco esta tribu esta tribu me va a aceptar esta tribu le va a gustar lo de los videojuegos y hablar de game boy y hablar de xbox y todo va a estar chido porque porque los otros los chicos populares son los que jugaban basquetbol en el recreo porque jugaban voleibol lo que tenían a todos los chicos al lado y decían no sí 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 pues no yo no sabía de qué hablar con ellos es que yo creo que también desde esa época como que están los temas adultos y los temas que siguen siendo como de niño o sea yo 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 jugué con mis juguetes hasta ya muy entrada ya muy entrado en edad o sea no igual que los dejé y me acuerdo hasta de mis últimas veces que jugué con ellas sí 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 ayer era 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 el smash primigenio además sí pero es que era todo de imaginación para que su madre a ganondol voy a hacer de evolucionar y va de evolucionar en este en artículo yo yo en el de más niño tenía dos figuritas y de artículos a dos y mol tres chiquitillos piratas seguramente a pues yo tenía un mame de que se fusionaban los tres y crecían en un pájaro que era como un quetzal de los que me vendieron el zoológico de chapultepec pero un pinche pajarón de este pelo y era la función de los tres uno mames no ellos igual yo jugué hasta yo 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 antes me mamaba a jugar con todas mis cosas de star wars y yo recuerdo eso sí los jugué hasta como dices tú has entrado una edad gran una gran con mis pinches así pero yo me acuerdo que yo tenía uno que era como un artudito que lo abrigas y era como un un diorama de una nave de star wars como el interior de la primera escena de episodio 1 si me acuerdo que ella el clásico como dices que haces tus coros obras no pero tiene un pinche mucho gigante como para eso ser como grandote ya usted o sea un pinche dragón y se me dice los va a putear tú pero por ejemplo yo me acuerdo cuando crucé ese el search hole y cuando crucé la línea que era que en sexto de primaria que yo llevaba mis mis espadas láser para putearme con mis amigos si no y estábamos jugando con un güey así estábamos jugando bien chido o sea yo me acuerdo que a un vato una vez la venté el pinche sablé láser le metí un chuletazo con el juego güey así fue y el pan no mames y si se nos acercó un güey hay pinches tetos y como que desde ese día güey estar todos porque es como pinches tetos y todos se rieron nosotros es que por eso la del podcast que fundaron le fue tan mal porque empleó la palabra teto y es que esa palabra si si esa es una de las palabras después es palabra prohibida y hablando nada más micro de eso que castroso que llevó un huevo que era como él o sea no intentó sacarlo y yo empecé a verlo no 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 nada más quiero comentar porque yo no lo vi completo y es algo que salió ahorita en internet de que el me o sea cuando él se presenta dice no es que por su descripción y que él está en monterrey seguro es uno de los que hacen con los de esports del tec de monterrey porque tienen ahí un equipo de esports y todo el pedo pero es que este men pa colmo este cometió como el error de que cuando le estás explicando a la morra la diferencia entre estudios que hacen juegos y los que hacen consolas usa el ejemplo de que por ejemplo nintendo ellos hacen consolas y nunca los vas a estar viendo haciendo juegos es como de todos los putos ejemplos que puede usar o son el peorcito y que culero porque imagínate que ese men dijo me voy a jugar mi cara por saliendo en el podcast de esta morra para si te iba a hacer caso porque eres teto no es cierto porque creo que la morra es casada no importa güey o sea la neta que incómodo o sea la neta la neta que culo porque el men salió o sea si el man si el men es cierto y el men es es como la cara de las fenomenoide a que se re yo creo que más bien no sabía lo que estaba diciendo porque estaba muy nervioso de dar la cara en un producto donde obviamente lo iban a revisar con lupa si no no me hicieron un examen así como a ver si eres de verdad gamer dame tres canciones que no sean master of pockets ajá sí le pellizcaron el pezón y a ver tres juegos que salgan este año y para colmo se llama santi eso se me hizo muy cagado porque es como muy fresa el men también obviamente es como si vemos santi estoy en el tec pero bueno este continuamos con lo de que nos dijo teto la morra y si recuerdo que hicimos que no es cool verdad y ya como que empezamos a hablar con mis amigos y luego mis amigos era como de wave es que lo que les digo que en la primaria como dice javi o sea era un tema de que me gustan las cosas que me gustan sin etiqueta y este era 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 bien padre porque bueno no sé si para los los de afuera pero en la primaria a mí me tocó ocarina of time y me acuerdo mucho de que el juego me tenía tan pero tan excitado que mi hobby del recreo en esos años de la primaria era estar con torero y otro wey estábamos comiendo nuestras papitas a la francesa en esta frutita picada y yo contarles lo que avanzaba en el juego y ahora con hoy fuimos al templo del bosque y que ahí consigues un palo pero no mames que te metes en un cuarto y no no podía salir wey pero pum el palo se prenden llamas wey y eso era y eso y eso era mi divertimento no pero en la secundaria justamente es cuando hacer este tipo de cosas es como de bueno y aquí en vergas le importa no porque pues obviamente empieza a ver esta facción como de que yo ya crecí yo ya tengo que estar hablando de otras cosas ya me tienen que estar interesando otro tipo de madres y que te das cuenta que en realidad eso es una mamada porque pues regresó o sea yo sí dejé la ñoñería en ese lapso precisamente puerta por tanto este yo no tuve tanto tanto acercamiento en esa época como con más gente como mario dice que supo ir a esos grupos pero lo recuperé hasta hasta lo yo creo que hasta la universidad que fue como de oye pero es que si está cool que me gusten los juegos y que me guste todo este pedo y ya lo volví a abrazar y ya con una cerdez increíble tanto así que es eso sea los adultos de nuestra época pues ya vamos a ser como de que vamos a casa de x y o z y pues vamos a ver monumentos a la ñoñez hay como gorras como mario digo yo también tengo pero no lo tengo aquí tengo allá pero es claro es eso sabes como antes era ir a una casa más normal y ahorita vemos casas así de divertidas que a mí me gusta ir a ese tipo de casas porque me va a ver que tesoros aguardan que les robo digo y juego con sus juguetes me ha tocado jugar con los juguetes de gorra si tú martín y qué historias nos tienes me perdí un poquito o sea es como en general le vamos a dar le vamos poniendo este le vamos poniendo un roto pues creo que me pasó similar entre paréntesis a mario o sea yo nunca escondí lo que me gustaba o sea yo desde chiquito se veía un pinche ñoño mi papá me llevaba o sea mi papá me inculcó todo ese pedo desde volver al futuro gremlins gracias park etcétera ya después ya no supe donde divergió para que me gustara lo japonés pero siempre tenido como mucha afinidad hacia 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 el anime yo empecé con la música japonesa este ya de ahí obviamente muchos artistas japoneses me meten este a un track a opening ending a las series de ahí me clave pero sí hay mucho resentimiento en mí porque o sea a mí sí 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 el juicio de es que esto no es para gente este de tu edad o la chingada estuvo muy muy presente tanto en la primaria como en la secundaria primaria pon tu sexto este de primaria y secundaria que no estaba mal realmente o sea somos el ser humano siempre busca como encajar claramente las cosas que te empiezan a gustar en la secundaria son las morras o los morros este en caso de la orientación este el alcohol empieza todo está como de este despertar sexual y pues sí o sea todo lo que es la pubertad y la adolescencia realmente pues también cuando empiezas a tener como una inclinación un poco más hacia no dejar de ser infantil pues hay como cierto rechazo yo 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 realmente no dejé de disfrutar lo que estaba o sea yo no abandoné ningún momento lo que quería yo lo que hice fue optar o por hablar poco con la gente que le gustaba lo que lo que yo pensaba o de plano alejarme de la gente que no se pierda la bonita costumbre de mencionar my dress up darling en un podcast en el que estoy que realmente esa historia me llegó bastante porque justamente habla mucho de la aceptación de los de los gustos que uno tiene y de cómo el juicio puede afectar a un punto en el que o te alejas o lo abandonas que realmente al final del día algo que te gusta es algo con lo que te identificas o lo que forma parte de lo que eres no sin gracia y de la forma en la que a veces piensa hay cosas muy vagas que no tienen ningún contenido y hay cosas que tienen contenido o sea y puede haber como ciertas cosas en las que te reflejan ciertas en las que no ciertas en las que nada más las disfrutas porque está cagado claro sí o sea llega un punto en el que pues a lo mejor estás tan aferrado en querer aparentar pues cosas que según tú crees que que son algo no que en este caso en el caso de los videojuegos o las merdeces es como ya crecí que pues en realidad no es eso o sea yo creo que es más infantil la persona que pues y ni siquiera infantil es que no 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 es un tema de de edad o de madurez mental o sea pues es algo que te gusta y que y que te que te etona otro tipo de cosas o sea ahorita estar emocionado porque ir a jugar ovejita de game eso no no siento que me haga no siento que me era más infantil o sea al final del día yo sigo teniendo ahorita hoy por hoy preocupaciones bien adultas y de hecho hasta siento que es muy sano tener una también una preocupación no tan seria que es ir a jugar algún videojuego o ir a ver alguna serie o ir a ver algún anime o algo así y este y pues eso o sea yo creo que más bien ahí el pedo entre nosotros que sabemos que nos gustan estas madres pero queremos encajar pues es cuando te das cuenta de que tienes que limitar mucho ese esa vena que tienes para tener contento a alguien o para encajar en un lugar donde pues no tendrías que estar o sea si de entrada te ponen a escoger entre tus hobbies y y algo pues ahí no es no a mí me tocó y si fue de que no me uno no se da cuenta hasta que ya está afuera y es este con en situaciones de pareja por ejemplo que no es nota hasta que estás fuera te das cuenta de que estabas de que te estabas tú privando de lo que realmente genuinamente te gusta por querer quedar bien con alguien más o alguien es más o sea porque va desde la pareja hasta lo que rodea esa persona o lo que esa persona quiere proyectar contigo es como de tú estás conmigo tú te tienes que ver así y es como de o sea y eso es un ese es es un error nuestro porque pues quién lo deja quién lo permite nosotros no es como de qué estábamos y muchas veces han contado creo que sí este de que yo perdí un montón de juegos que hoy en día es como de que no más está cárcel y yo creo que si querido recuperar el que más 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 pokémon coliseum perdiste yo perdí mayor esencia no nada pero mayor es un chine es conseguible el pokémon coliseum no está estratosféricamente cada y el sino el evolución de mario me lo imagino haciendo gameplay de eso nosotros en seno menos tiene un vídeo sobre ese juego si estaba bien horrible pero sí o sea amigos no dejen de comprar sus cosas por que este no claro porque conquistar a alguien no porque incluso es una bronca porque pues terminas fingiendo que eres maduro o más adulto tarde o temprano van a salir tus calzones de este de nerf y calzones de star wars y va a ser como de a ver a ver aquí que está pasando es como de tengo que tenemos que hablar claro severo problema de ñoñez no pues a mí de hecho me pasó algo similar porque por ejemplo a mí de toda digamos que yo tengo una onda con la música de que yo no conecto a mí me cuesta conectar con por así decirlo con música comercial o tradicional o sea tengo bandas que me gustan la verdad son súper básicas metálicas los videos pues es básico o sea yo no tengo muchas bandas así que me gusten porque a mí en realidad lo que a mí me gusta escuchar mucho es son bandas sonoras o música así como más instrumental no sé es algo que me gusta me gusta escuchar hipnos me gustan me encanta escuchar soundtracks de películas me encanta escuchar soundtracks de videojuegos no y yo me acuerdo con una época en lo que dije no mames es que nadie conecta con este pedo y más cuando yo era yo en la secundaria todos mundos eran como no nos mame el rock de mi generación y era de puta bueno pues es que no 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 topo a nadie no es como que no es parte de la bolita irónicamente yo yo apenas yo le pude entrar al mame porque cuando salió iron man la película 2006 cabrón salió la escuché la canción a iron man y conecté y dije no más esa rola está bien vergas y de ahí fue como que me empezó a interesar este black estaba cuando empecé a escuchar metal y que todo eso pero creo que en esa época como que tuve que medio ponerme una fasada de que mi personalidad era el rock para pues nada más para poder encajar porque obviamente pues a mí me gustaban este las caricaturas todavía los juegos ahí los que tenía el acceso juego tal pero no no podía platicar con nadie no estuvo que hacer que mi personalidad fuera así toco el bajo o estoy en una banda y la música mi mamá porque todo lo demás era cosas que no podía como o hacerle así como es que me gusta esto no es la entrada práctica no sé para sí para poder pasar desapercibido fácil sí exacto era como una salida fácil de no sé es que todo mi deal mi deal es la música no la neta cuando yo en la secundaria debe ser una hueva a platicar conmigo porque nada más hablaba de eso y que yo supiera hasta la fecha tenemos tenemos tres ya cien episodios de eso mario cien episodios 103 de hecho de que haya gente a la que la que disfruta cosas como más estándar también es caer sobre la misma línea de juicio si puede ser tan polar y decir que el que escucha rock nada más está mal porque está ocurriendo exactamente en la misma experiencia personal es un estereotipo que es más fácil que encaje o sea y agarrando ese ese trope de que era más fácil ser rockero o sea los rockeros la tuvieron más fácil que los ñoños en esa época realmente lo que está pasando y el tropa está cambiando está desplazándose a lo que es el ñoño se realiza ya hoy en día la misa el mismo status quo te dicta que veas atacón titan o sea de la cantidad de gente hablando de atacón titan hoy en día es directamente proporcionar a la gente hablando de vanes en en el 2000 y si justamente atacón titan me sorprende porque hay muchas personas que también hacen un juicio como de fachada es como de a esa persona ni de pedo la haces hablar de anime y de repente pum oye tú has visto atacón titan es como de a mira ya se está este popularizando más el tema ya no está haciendo tan tabú el hecho de caricaturas japonesas o últimamente también que ya vemos anime películas de anime en el cine en horarios normales no y ya no es como de hay en el festival no sé que trajimos la nueva de ayao miyasaki no ya ahora ya llegan solita así como la nueva película de brendan fraser o de x jose también llegó la nueva de anime si de lucio o sea yo yo por suerte no conocí tanta gente tan prejuiciosa porque así te mandara la mierda con tus gustos o sea que dijeras no está mucho los viejos de cenar o sea si a ellos no les interesaba como que se alejaba o sea no no te molestaban ya jugaste lo intentaban incluso hay gente que conozco que luego lo intenta se haya jugado este nuevo gorro jugar y yo sí está chido interesante que podamos hablar de estos y solamente me acuerdo de una persona bueno vale sin nombres pero si hubo una persona pero sí que así me dijo a mí me caen las películas animadas porque son para niños y dije pero ya dijo guillermo del toro no hay la animación no es el fin es el medio exacto a mí me robaron cosas me escondieron cosas por llevarme mis monos yo le puse yo le puse nombre a sus pokémones de gorra hubo un güey en la universidad que agarró mi nintendo 10 así de la nada de huevos y empezó a jugar pokémon la neta la neta es de que yo en ese puente de dejar la ñoñería entre ellos dejar pokémon por eso yo no jugué perla diamante ni blanco y negro mi regreso oficial a pokémon fue en ese 10 de gorras que fue a ver tu chingada de estar se va a llamar pitudo de que martín era gollo y david es su madre so darle y fíjate que si tiene un poquito de verdad eso porque o sea yo jugaba yo jugaba para mí jamás en a tres años y medio universidad nadie se acercó a ver que estaba jugando en el día eso a ver déjame jugar este bato fue el primero que se acercó y es que a mí me lo detonó porque yo tenía mi 10 pero escondido o sea con la novia del turno era como de si ella sabía que tenía un 10 pero es como de no se te ocurra sacarle en mi presencia no porque no va a algo así pero como ya vas a sacar tu aparatito y aquí está mi aparatito con los que más lo jugaba era con los primos que tenías el pito chat pero pues era es que en mi casa también los primos siempre hemos sido bien ñoños o sea hay seguridad en la familia pero ya a la hora de salir a la a lo salvaje a socializar ahí es donde se ponía bueno y en el caso de gorras fue como de ah mira hay gente con 10 a ver a ver tú que traes no porque además yo tenía mi 10 pero pues nada más tenía él obviamente el remake de mario 64 y este el celda el celda en turno y uno más o sea también tuviera muchos juegos yo se los di porque en su momento no le hablaba y pensé que me estaba asaltando con su uniforme de la unam que es su suéter de trapo que de todos modos después de eso todavía tardamos mucho en hablar ya abiertamente de ñoñerías pero pues de ahí a la me encanta te asaltó te quitó tu switch y lo trae de tiene el temito y luego si nos tomó un rato a hablar de ñoñerías fue este cierto desmadre que no sé y recuerdo a david todavía de ropa de vestir cuando empezamos a hablar más vocalmente de juegos si es que era bebé yo era yo era ñoño de camisita y todo eso pero ahí con el 3ds en la bolsa ya no el 10 el 3ds era el 3ds wow la evolución aquí de tu narco eso yo creo que lo que pasó es que obviamente yo yo siento que un camino bueno es un cambio muy fuerte en la cultura pop en el que se decidió que lo que estaba de moda era justamente en general todo lo de la en término genérico en la cultura pop o sea camp cómics manga anime videojuegos de pronto todo empezó a entrar en el side guys y la gente lo empezó yo sinceramente siento o sea si recuerdo cuando yo la preparada en la secundaria y que salió de big band theory y que de pronto vi que personajes de esos güeyes les gustaban las cosas que a mí me gustaban y de pronto ya que otra gente hoy no mames y ya no es que esto pasaba y yo era como de no mames o sea la gente puede ya topar al hombre araña o si ya nadie me va a hacer bullying por comprarme mi cómic del hombre araña que chido pues también de la universidad mucha gente que estaba como con los popus y que nunca hubiera dado un peso porque le gustara siquiera que siguiera teniendo interés por ver rano y medio otra vez pues que resulta que son turboñoños y ñoñas y es que mira y es que es eso que bien escondido se lo tenían pero pues también que necesidad de esconderlo como tal y hoy ya no les ponen ahora hoy ya es parte de su setup de que atrás tienen a los monitos o sea hoy ya lo portan en la universidad era eso como de no yo me tengo que ver como un diseñador cool y chido si es un cambio muy interesante y la neta que padre que las nuevas generaciones pueden obviamente las nuevas generaciones tienen sus propias cosas que se guardan y que tal vez no es tan cool en en este mundo ya que todo todas estas cosas que antes esas generaciones que le echan basura a los juegos viejitos si estoy viendo a ti el sobrinito de la unidad que le hizo feo a mi super mario bros a eso es muy excelado están haciendo buena labor de padres y están haciendo que sus hijos respeten el pixel a mí me intriga no sea si en esta ahorita que ya el anime los videojuegos de eso es parte de saiga es como dices no me ha tocado que luego voy a mi clase de box y hay una chava que lleva en principios de universidad entre el box y tiene unos aretes de las cartas janafuda de demon slayer y yo de es como no es que si me encantan y es como que cool o sea los compré en coyacán es un artesano no 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 porque dije no mames esos son de demon slayer y la morra es como si es que me gusta un chingo la serie que cabrón no que ya van dos capítulos tres porque ya es lunes me cagó que me dejaran con ese cliffhanger 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 en el de hace dos semanas ah sí qué verga es que aparte ya no he leído el manga entonces no sé qué pedo le va a estar bueno les va a gustar lo van a disfrutar amigos sí aparte creo que algo que está chido de demon slayer ahorita que lo tocamos es que la animación de ufotable está bien cabrón son los dioses ufotable es otro pedo no bueno y también la de que vi hace poquito la de suzume verga a la madre es que no hay necesidad japoneses no hay necesidad de hacer ese nivel de o sea en una parte de lluvia y ver cómo se va humedeciendo el piso conforme va avanzando la lluvia es como de güey qué castrozo ser un animador en jamón y que tu competencia es ufotable y makoto shinkai güey y tú llegas y es como no manes estoy haciendo dragon ball sí o sea imagínate toy animation bien felices dragon ball super se ve como de huevos no y al lado está makoto shinkai haciendo arte así es como pero ya tenemos monos 3d esa película en 4d porque a la hora de que tembló en cdmx estaba justamente una parte en donde abrieron una puerta o algo así y si nos quedamos con mames está temblando nooo es la peli no no si está temblando y en la butaca sí nadie dijo nada no sonaron las pinches alertas a ver ahí este ha llamado a claudia claudia bing bong pero qué pedo un temblor chiquito no había necesidad es que abrieron una puerta la cerró por eso después empezó a llover ajá la cerró y empezó gran película chicos recuerden ver susme ya voy en cinépolis ya voy creo que voy a ir al rato o mañana eso ese es el espíritu es una gran película el lunes o el martes voy yo mañana el lunes o el martes porque mario va a la promoción de lunes lunes de cinépolis hay dos por uno todos los días en cinépolis por más tarde miraba la cara de este ya dije vas a cinémex bueno voy a cinémas world trade center por favor utilizaron el cinémex del world trade center si se lo usaron para hacer no tiene nada diferente esas chingaderes igual pero ya no es de cinémex a ver el nuevo cine y a comer unas hamburguesas memorables de las originales esa es la de la ciudad de méxico para enfermarte la panza esa es la plaza más triste de la ciudad de méxico world trade center world trade center como oficinas antes tenía una maqueta bien padre y la quitaron yo también me acuerdo que bueno como plaza no la ubico pero sí me acuerdo que para llegar al cine sí tienes que pasar como por mucho ambiente muy godín hasta un piso muy alto es que sí es que sí hay locales hay unos bien padres hay un panini pero pero todo es muy este cuadrado que ni siquiera te dejas con güey eso es cyberpunk esto es cyberpunk que viene en tu oficina o sea sí no creo que también no le ayuda que no tiene ni una ventana también nunca sabes a qué vas sales de ese maldito infierno es como entrar a un casino es que todo se sienta muy corporativo o sea como que es una plaza pero una plaza que pues es que es eso es una plaza que existe dentro de una de edificio de oficinas que está diseñado para que la gente que trabaja ahí se quede en mayor tiempo ahí ay que güey que tarde ya casi que bueno que también ya se normalizó el tema de de ser ñoño y poder ir al cine a ver Susume sin bronca que que normalizó ser ñoño Marvel normalizó llegué y llegué justamente a platicarle a mi familia que veía esa esa peli y fue como ah estaría chido ir a verla o sea que no necesitan a huevos ser ñoños para ir a ver una película que la normalizó Marvel la normalizó fue el que dijo sí yo creo que eso Marvel y la teoría del Big Bang por mucho que nos duela yo creo que sí Marvel y la teoría del Big Bang normalizaron el gaming la ñoñería el anime y Fede Lobo saludos Fede Lobo ese que y también todos los contenidos que hacen resúmenes análisis debates podcasts noticias que eso sea como más consumible para ciertos sectores aparte también el hecho de que de que tengamos como amplitud para esas cosas o sea no está mal si tengo resentimiento pero no está mal o sea creo que el hecho de que haya más gente a la que le guste desde Marvel hasta el anime ha hecho que que vengan sus un horario que no sea nada más en fin de semana en el festival conichua en una semana ajá pues realmente pues ya eso da apertura que empieza a dar como más más este a lo que siempre se queja la gente no la cadena de distribución o sea el hecho de que gente empiece a consumir más estas cosas en cualquier latitud pues empieza a hacer que vengan más apuesten más por ese mercado cosa que también pasaba con las bandas japonés o sea yo o sea dos mil seis vino de pillows la banda de furikuri uff la banda de furikuri sino los que trabajaron mucho en el host de furikuri sí 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 estuvieron en vivo en el circo volador después hubo un pedo con plastic trick que era otra banda japonesa y pues ahí ya dejaron de confiar como en México pero hubo un punto en el que hasta ex Japan ha venido a México ahorita va a venir Radwimps que son los de Kimi no Nawa sí sí va a venir Radwimps ya vienen cosas de k-pop ya vienen cosas de k-pop va a venir Blackpink va a venir Blackpink y les va a llover si pasa lo manifestó este wey cancelenlo no 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 que disfruten su concierto pero por ejemplo Blackpink yo creo que hubiera sido más chido en un arena ciudad de medias en un techado ajá pues sí sí Y Blackpink justamente es uno de los que más gente que resulta que sí es viñoña, he descubierto. Es como, no mames que te gusta eso. No mames. Memes. Es que ahorita Blackpink es todo un fenómeno, güey. Todo el K-Pop, güey. El K-Pop es un fenómeno bien cabrón. Poyas, no te hablas. ¿No conoces a Blackpink? ¿Es la primera vez que oyes Blackpink? Nah, ya sé. Mario, si no estaba en el Corona, no lo topo. Estuvo en Coachella. Vamos a ser justos. Yo en música sí estoy maldísimo. Ahí es donde me pueden bulear cualquier persona. Ni siquiera música mexicana, los clásicos de que todo mexicano debería saber. Y mi corazón. Gracias. Idiota. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. El Corona me saca de onda, güey, porque literal. ¿Cómo se ve en el Corona? Te puedo decir, conozco la Rolando, pero no te puedo decir ni de quién es, ni de dónde salía, ni de nada. Entonces, ahorita que fui al Corona, hice mi investigación y dije, ah, mira, si conozco estas bandas, tú. Pero no tenía idea. Entonces, ¿sí crees que si de México no sé, de Estados Unidos son las células populares, y de pronto me encontré a Aurora, que fue mágica para mí, que creo que es de las más hipteronas que conozco? Yo conocí a Aurora dibujando. ¿Qué dijo Gorraza? Yo conocí a Aurora dibujando. Tiene una cuenta en la que dibuja. ¿A poco? Y ahí la empecé a seguir, y después me di cuenta que hacía música. ¡Hala! Yo fue por la música. Y por algo. Yo fue por... por Eddie Wolf, por... Si me dijo el día de la comunidad, ¿y qué canta aparte de la de los Wolves? ¡Cállate! 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 ¿Pueden que te lo firmara? No, nos buleó la chistosa. Nos mandaron a todos a una puerta, y luego pasó un vato y dijo, se salió ya por la otra, ¿eh? Pero sí nos esperamos un buen rato ahí, este, afuera. Bonita. Sí, es que también lo que le decía a mí, es de que no... O sea, conocemos gente que saca autógrafos a diestra y siniestra, pero nosotros somos novatos, y es que también no somos el tipo de fan que nos gusta acosar a la persona a la que paneamos. Claro. No sabemos cómo funciona eso de, ya descubrimos en qué hotel está y que sale a comer a las tres. No, no. Y con quien trabaja, saludas. Exacto, exacto. Mira, usted, de repente, cuando los ves, como de, ¿qué pedo, culero? Y nada, es una nalgada y ya. Es mi momento favorito del día. Es mi momento favorito del día. Me gusta el día de la comunidad. Por abusos. O sea, este... No, yo tampoco creo que me esperaría por Billy, o sea, me cae bien, me cae chido, pero... Está bien bien. Sí, o sea, yo los autógrafos... Es porque ya están bien puestos. Es como de, ya, güey, estira la mano y te lo va a firmar. Es como, ok, 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 ya. Tienes que obligarlo, yo lo he visto. Sí. Y sudo como Josh. Hay un video del Madhunter en la mole, este, haciendo cacería con Drake. Ok. Hay que invitarlo, ya hay que invitarlo. Yo creo que sí jala. ¿A Drake? Sí. Drake Bell. Ah, yo pensé que a Drake el rapero. El rapero. No, es enojado. No, es enojado. Todavía. Todavía. No. Will Smith. Pero, ¿sabes que sí jala? Iba a decir Will Smith. ¡Ya está! Will Smith sí fue al Coachella y no quiso venir al Pal Norte. Pues como Blink, Juanel y tú, le hizo el feo a los latinos. Yo a ese Travis lo vi muy entero en Coachella. Ajá, yo no vi que le doliera su dedito el culero. Ajá. Y vi muchos memes como de regreso, este, iniciar gira en México, iniciarlo en Coachella. Aparte, pero escuché que Coachella estuvo bien culero, ¿no? ¿A un poco? Sí, sí hubo mucho, hay trending de que el Coachella estuvo carísimo, estuvo culerísimo. A lo mejor vayan al de octubre que van a ser. Es que yo creo que Blackpink lo encareció durísimo porque es que ver Blackpink es como invertir en una mansión en Beverly Hills. Todavía hay boletos para el concierto en México, pero de 30 mil para arriba. Perde. ¡A la perde! Güey, yo sufriendo, pues voy a pagar ocho por dos boletos al Metallica y son dos días, güey. Qué chido ser viejito. Como dos mil varos. Sí, no, ver a Blackpink está bien prohibitivo. Ni siquiera Amanda Gucci tampoco costó eso. No, Amanda Gucci todavía es del pueblo. Ahora ya me dio curiosidad, voy a escuchar unas canciones de Negro Rosa y a ver qué tal. No, no lo hagas. ¿No lo escucho? No, no. Escucha... Mejor escucha del K-pop viejito. El K-pop viejito. El K-pop viejito, avisa a ver. El Gentleman. No, más viejito. Y escucha el K-pop style. Aga, esta es la serie. Wonder Girls. Más viejito ya es de la... de la... de la guerra de Corea, güey. Pero eso sí, si quieren, nada más una y vas a ver qué pinches videos musicales ya ahorita como de dos mil millones de reproducciones. Es una industria totota. Es que están bien cabronas porque como salen, pegan. Están en todos los... Es lo único que hay ahorita en los mix-up. Así, misceláneo y altar al K-pop. Es un negocio bien denso porque yo ahí cuando estaba con mi ex Máximo Respeto me metí mucho al K-pop y empezamos a importar un montón de mamadas y tengo ahí como discos firmados justamente de bandas de ese entonces. Pero son unos sistemas bien raros de venta porque te lanzan el sencillo y viene con 500 versiones. Si el grupo tiene 500 integrantes viene con 500 versiones. Para que tú escojas a tu favorito, ¿no? Te gusta. Y luego pon tú que pasan unos meses y viene una madre que se llama Repackage. Es como el mismo sencillo con las mismas 500 versiones pero con una canción extra o dos canciones. Entonces, así van sacando y es un sistema muy raro y muy predatorio con el fan. Pero... Pero funciona. Funciona muy cabrón. Ah. Y eso va a ser un tema para la siguiente vez mientras vamos a comentar sus comentarios. Dice Paolo en los videos pasados. Mario, ¿podrías darnos un ejemplo de un grito de Sonic? ¿Me quieres estar en la cama con Mario? ¡Estoy coming! ¡Estoy muy rápido! ¡Estoy muy rápido! ¡Estoy muy rápido! ¡Estoy muy rápido! Y Paolo dice oigan y sean siguiente pregunta este... ¿Quién? 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 Oigan y sean Martín dice y Perry y Perry ahí está con un sombrero ponle una gorra, gorras ¿Vieron lo que les mandé? O también me ignoraron olímpicamente Ah, que le llegó uno de que decía gorras, viseras y tal Mercado Libre me targeteó para que comprara yo gorras ¡Gorras! ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! ¡Viva el espionaje industrial! Oye, güey escuché que a este vato le dicen gorras hay que venderle de lo nuestro, ¿no? El algoritmo creo que este hombre gusta gorras es un apodo chido porque es un apodo para pendejar al algoritmo Ahí se ve, amigos ¡Hasta abajo! ¡Gorros! O sea, me encanta Oigan, arriba dicen los plazones de David Martín dice brindo por otro ceno show donde salgo tragando o fallando Y viene otro más Hay otro brindis Luego dice Javier se rompió y procede a beber pues su juguito para no llorar ¡Pobre Javi! Ya estás ¿Ya sabes dónde, Javi? ¿Vas? Ok Baolo dice muy buen podcast Gracias, Pablo Baolo Martín Anzaldo dice ¡Ay! Olvidé mi chiste de ese Zelda no es mi Zelda y mis idiotas es que solo que solo hace jajajajaja y saluda y no saca espadas y no usa pantalones ¡Sí es cierto! Tiene el caballo corto también ya tiene el caballito corto ¡Cerró ciclo, Zelda! ¡Ay! ¡Sí es cierto! Hizo un este un Sakura de Naruto Pero ¿saben qué? Me gustó me gustó el nuevo diseño Zelda y el trono que sale ¿Sí vieron el trono? ¿Eh? No, dale Este es un trono Sabía que esto Abby dice el AI marketing de moda con Valenciaga ¡Uff! Yo quiero que nosotros cuatro entremos a esa mamá No Sí El homenoide Valenciaga Acabo de ver uno desde la película de Super Mario It's a Miss Valenciaga ¡Nos vemos en el siguiente! Valenciaga El homenoide si fuera Valenciaga Eso no es disonancia a lo de narrativa solo Valenciaga Solo Valenciaga Y todos con playera de Fortnite por la colección que tuvo Fortnite con Valenciaga ¡Qué horror! ¡Uff! Ahora este tuvo ¿Qué horror? Esta fuerte Ah mira esta fuerte Esa es la primera Fíjate Primero que nada Así con clas Vamos ¡Ah no es cierto! Lo va a limpiar Lo va a limpiar De pronto se va a bombadrear otra vez el audio Porque es la primera crítica reconstructiva y eso está chido porque nada más le decimos puras flores Está bien Primera vez que ve este podcast tiene potencial pero no lo sé No logro identificar cuál es su rubro ni seguir el libro de la conversación Siento de que cambien de tema tan rápido al menos vi los primeros 15 minutos Ejemplo hablan de ya luego de Piqué luego del Boeing y de Cartas ¡Uff! Mira yo estoy seguro de que si entraras en el MAME lo disfrutarías No creo que escuches esto pero muchas gracias por tu comentario También como dices No, siempre se aprecia Siempre se aprecia Sí, me dio mucho gusto A veces sí Sabes que también está chido cuando compras cartas y te compras tomas un Boeing mientras lo haces A veces sí duele pero no me acuerdo de haber hablado de Boeing No, yo sí sí me acuerdo de hablar de Boeing ¿Qué es? A mí dice los días de la comunidad Espera porque está bueno nos defendían nuestras fans Lax Lax le comentó a nuestro amigo generalmente hablan del tema geek de la semana de juegos, series, películas y con notas de chismes de la farándula cuando las hay que ahí está feliz y Avi dice es que empiezan con el chismecito de la semana de esos que todos nos enteramos por redes y luego pasan a los temas enfocados en videojuegos series y películas geek ojalá les des una oportunidad dicen mucha información interesante y divertida Por ejemplo si llegaste hasta aquí y escuchaste esto Javi te debe un Nintendo Switch Chacho a veces a mí sí me duele que terminamos temas sin concluir de repente si estamos hablando de algo y de repente estamos hablando de otra cosa entonces sí me saco de pedo Como cuando Martín nos dio una recomendación le pregunté sobre qué pero sí también tú siéntete completamente con la autoridad de regresarnos a ese tema y que te lo cerremos como dignamente lo quieres Por ejemplo No por Javier No, Neal le pegamos le hacemos heridito Vas Javi Ahora sí Los días de la comunidad de Pokémon Mariana y Pokémon Silvana Los CDs Ah, Community Days Yo dije los CDs Yo por eso no tenía ese comentario Como un campeste Yo era Team Mariana porque era la del zapito Uf Fíjate No eran Community Days Era modelo K-pop Pero yo me quedé Fíjate que yo no fui fan de cómplice del rescate Yo me quedé en aventuras en el tiempo Era el del perrito ¿verdad? Que tenían un labrador Yo Seraphine No, mafín Seraphine Ese nunca me vibró Me daba un buen Me daba algo raro El 3D Tacho, güey Tacho Era bien chido, güey Tacho Era bien chabrón, güey Tacho, güey Esa telenovela fue la que popularizó los camioncitos Tonka, ¿no? No, no, porque eran Tacho, güey Yo tenía el Tacho grande, güey El que estaba bien cabrecio Era Serafín ¿Tacho grande? Aquí Claro que sí, Tacho Lo que tú digas Aguanta el Tacho Que mi personaje favorito De esa telenovela Era César Era César Ébora Ricardo Rocha Ricardo Rocha El malo Que le hacía Amor Es que recuerdo Que lo vi No recuerdo nada Solo recuerdo A Tacho, güey Era un coche Con ojos Fíjate Tacho caminó Tacho caminó Para que Cars pudiera correr No, y además Yo también No tengo Buen input De De Serafín Porque cuando salió Jurassic Park 3 Una prima Organizó a toda la familia Para llevarnos A ver Serafín Yo dije No mames Primas Se estrenó Jurassic Park 3 Quiero ver a los pinches dinosaurios Tengo película de Serafín Y este Todos entramos A ver Serafín Y Y mi papá No alcanzó boleto Y dijo Puta No voy a alcanzar Entrar ¿Saben qué voy a ver? Jurassic Park 3 Su papá Es un Pro gamer Es un pro gamer Pro gamer Y ahora es lo que hace Como Papá Yo me sacrifico Solo No 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 Deberíamos ¿Tú crees que Podía ¿Qué pasaría si Streamiéramos en Twitch Serafín la película Y reaccionamos Yo creo que no nos lo tiran Porque no Yo creo que a nadie le importan Los derechos de autor Serafín ya es de lo mismo público Sí Tenemos en esa En esa En eso de ver películas Y Y Reaccionarla Serafín Y Mario Bros De los noventas Va Ya vi el video Del pede lobo Ah Si es cierto Yo no lo he visto Ay no Ya me sentí mal A ver Paolo dice Oigan un compa me dijo Que él sabía Chipear un guío Hackearlo Cuidado porque lo van a meter Al bote O sea Ponerlo en juego Yo el miedo Y lo tengo Pero Tengo desconfianza De dárselo Porque quizás Pueda dañarlo Porque solo tengo ese Desde hace Siete años Este Me recomiendan Llevarlo a chipear Con él Porque también quiere Exprimirlo Y Quiero exprimirlo Y divertirme con él Y me dijo que me invitaba A su casa Que tenía Netflix La pregunta Es Es que me recomiendan Dársela O no Mira Si le podría Madrear Su Si quiere Si quiere hacerlo Lo que yo haría Es ir Con alguien Que ya tenga Experiencia O tenga un local De O sea Que sea confiable Y que no tenga Una demanda Por Diez millones Es que es un área Bien gris Y bien rara O sea Yo no termino De entender ese tema Pero o sea En México Eso se ha hecho Desde tiempos Inmemoriales Miren Miren yo Yo creo que si Está O sea El riesgo Si existe Pero la verdad Es de que yo Creo Pablo Que en el estado En que está tu Wii Ahorita Ya le sacaste La mayoría del jugo Que lo podías No O sea Es que también Lo que dices Es que tiene Pocos juegos Y le gustaría Jugar más cosas Exacto O sea Y en ese sentido Nada más Que no le vayan A instalar nada O sea Yo creo que el Wii También lo que tenía Era de que Los hackers Pudieron hacer magia Sin necesidad De clavarle ahí Este hardware Extra Comprarnos Digo Entonces Arturo se pone El tanto Con los comentarios Y dice Yo pensé Que Chabelo No le vas a decir Nada a Paolo De que si lo hago ¿No? No No Yo tengo suficiente Ya cuando Me armario Necesito Otra O además ¿Qué tan caro Puede ser Encontrar una Wii Usada ahorita? Sí Pues si Mira Si chafea Espérate hasta que Tengas un trabajo Para que te vuelvas A comprar un Wii Chido Sin hackear Y ya La vio fácil Pues sí Así lo hicimos nosotros Mi Nintendo 64 No es el de mi infancia No Yo sé Yo creo que igual Podría Tal vez el mismo vato Que te lo puede modear Puede conseguirte un Wii Ya modeado Pregúntale cuánto cobra Por eso Porque los Wiis Lo bueno es que Hubieron tantos En existencia Y mucha gente Se quiere deshacer De sus Wiis Entonces Ahí Es Fica en tu mercado De confianza En los tianguis De pulgas A ver si hay alguno Que ya te estén vendiendo En los tianguis De la pulga Arturo Me valió No me gustó No me gustó Está en Crunchy Sí No Lo ven en sus páginas Ahí Está en Crunchy Miradas Está en Crunchy No me gustó Sí No me gustaron Los dos primos capítulos La verdad me aburrió mucho Me gustó mucho Trabajo terminarlos Le voy a decir algo A todos los fans Del anime de Pokémon Y les va a doler Pero alguien se los tiene que decir Pokémon dejó de ser chido Hace un chingo de tiempo Y nada más Y nada más Están por el mame De la nostalgia Y ahora que ya nos tienen Esas cadenas Es un momento De liberarse Ash tenía más actitud Este nuevo personaje No 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 Espérame Llevamos mucho tiempo Pendejeando Porque ahora que no está Es que era un gran personaje No Llevamos mucho tiempo Pendejeando Y tenemos que ser Consistentes No Porque Ash Desde el inicio Tenía su actitud Y era cuando Sí quería ser el mejor Y apestaba Pero seguía dándole Esta chava es muy Esco Y te estaba haciendo un cielo Porque al final Obviamente la chica Va a ser como Soy mega poderosa Soy la diosa de los Pokémon Pero ahorita es como de Me da miedo pelear Y es como de Ay no Ya me aburrió Y la verdad Me costó mucho trabajo Terminar estos dos capítulos Me quedé dormido Como 20 veces Yo la serie de Pokémon La dropeé En Diamante y Perla O sea También es porque La serie va a ser O sea que le tenemos cariño Pues tampoco es que avance mucho Cayó en una fórmula Muy horrible Pero las últimas Dos temporadas Estuvieron increíbles Esta pues ahorita No me gustó mucho Como inicio Yo sigo sin ver la batalla La batalla final Sigo sin verla completa O sea nada más He visto memes En Estados Unidos Le pusieron El opening Este Del Primer anime El de Quiero ver a Trump Tengo que atraparse 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 Por favor No, no, no Tengo que atraparse Tengo que atraparse Le pusieron el este Bien clásico Yo no me acordaba En español lo podía Pero a ver si en español También lo hacen Estaría divertido Pero en japonés Entonces es otra cosa Arturo dice Si en japonés No recuerdo Que haya sido El opening Pues no Porque no fue tan temático Bueno también Ese intro Más bien No existe En japonés O si Ajá Ese intro Fue más Gringo Quiero atraparnos Otro dos Harto de ser Concuerdo con Javi La india Es una chava Muy decente Yo creo que Si podría Identificarla Esa Y la negra Quiera que quiera Quiera que Ahora si Quiera la negra Ahora si Javi Paolo Blink Dice Javi Yo sé que esto No tiene nada que ver Con el podcast Pero Tengo curiosidad De saber Que opinas tu De que no me lo calzas Sobre el temach ¿Quién es el temach? Me encantan tus reseñas Y opiniones Siempre me sacan Una risa ¿Quién es el temach? Vamos a verlo En el próximo show Porque no sé ¿Quién es el temach? Javi dice Dijeron que no iba a haber Spoilers de Zelda Yo cuando leí ese comentario Dije Puta Me van a regañar Es que ya no vi El último tráiler De Tirso Ay de repente No y yo Y yo en vivo Con ella Si es como Híjole Si es que no te puedo decir nada Pero en el show Se me fue el pedo Y dije Ah si Como en la escena En donde sale Y donde Blah Estaba yo poseído Yo ya olvidé Todo el tráiler Ah que bueno Luli ya se lo olvidó Pero si lo viste No no Todo lo que me dijeron Ya se me olvidó Que bueno Ah que bueno Porque si ya no te vas a poder Tengo memoria selectiva O te está dando Alzheimer De eso Pablo Yo también Solía jugar Pesado Espérate Que hay un fantasma Con gorras No es que no sé Si está lloviendo Ah Ah Acá no Yo no estoy bien Oye Fenomenoide El clima Con fenomenoide Parece que está lloviendo Acá no Fin Yo también salía a jugar Pesado por mis primos Sonará Ay Dios Sonará pasamos de lanza Con un primo Porque decía Voy a saltar este charco Y saltó sobre un charco Como pero como si cayera En la lava de Mario Bros Y se derritió Ah Pero hizo propósito Para salpicar a todos Se les tuvo buena La tumba Rompecuellos A la verga A ver A ver A ver Aguanta Aguanta Voy a Voy a Voy a Hay que ponerse A la chat Este Pero no Es que si La chica ya la lava Solo dio un saltito O sea Él le iba a dar Como un salto largo No así hasta ahí Y salpicó a todos Y luego Dijo el Undertaker Y le hizo una tumba Rompecuellos Siguiente Sin relación Vieron que El comentario De la niña Del jugador blanco Lo interpretó Una inteligencia artificial Ah Por Yo quiero ver Quiero ver eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué chido Paola Blink Dice Oigan Otra pregunta Yo cuando voy a la prepa Lo hacía en Uber Pero para no gastar tanto Ayer fue mi primera vez en camión O sea Ya lo había hecho Pero pues no sé No solo Y pues obvio Lo volveré a hacer ¿Algún consejo para andar en el camión? Este Trae tu celular siempre En el tenis Celular de cartera En los bolsillos delanteros Siempre No en el tenis Mochila cerrada Mochila cerrada No veas feo a nadie Y siempre Dale un peso a la niña Si alguien lleva A beberte un chocolate Dale un chocolate Pero dale un peso Yo creo que así Siempre lleva tu celular En el tenis Este Mochila abajo del asiento Y veinte pesos Por si te quieren asaltar Es David Martínez Sí O sea Están cerca de sacar ya Rebeca de Alba Ya hay una Lucy ¿No? Los baches Del último cuarto del año Arturo Arturo se pone al tanto Con nosotros de nuevo Y este es en el Del E3 Dice El nuevo disco de Metallica Está bien chido Pero si es extraño Que lo saquen sencillo Por sencillo Mucho pedo Tan fácil que era Hacer discos Y giras ¿Qué opinas? Javi Pues mira Yo Si lo he escuchado Si lo he escuchado La verdad Yo no conecté mucho Con él Tiene varias rolas Que si me gustan Pero hay muchas Que neta no Yo creo que también Tiene mucho que ver Este Adrián El pequeño Adrián Con que a Patricio Le haya gustado mucho Porque pues yo creo Que lo escucharon los dos Le contagió la emoción Nosotros Ya estamos viejos Yo lo que me he fijado Es que todas las rolas Que no me han gustado Son las que no escribió James Headfield Entonces yo creo Que tal vez Ahí hay algo Como que no me están latiendo Como las visiones Artísticas De los otros miembros De Metallica Este Pero simplemente El disco me gustó Y tiene rolas Que me gustan mucho Lux Eterna Me gustó bastante Lux Eterna Tiene varias rolas Que me siguen gustando mucho Y estoy muy emocionado Cuando sea el concierto Yo voy a andar hasta Que re que de emoción Y de hype Porque me encanta Pero pues si Yo también siento que Lo que pasa es que Están tratando de sacar giras Entonces hay que recuperar Todo eso Y tal vez no Creo que todo este álbum Todo era necesario O sea siento que Nada más hay un par de rolas Que si me gustan mucho Pero no soy fan De todo el disco Como tal Aún así es un Un disco bueno Ahí No es el Lulu Siguiente Espera déjame termino Con Arturo Porque esta es la esposa Macario es la película Del cine nacional Vete a joya Si Puta Ya de Genesis A3 Está más muerto Que Chabelo Otro tema Ya Ahora Dice Jamás olvidaré Cuando me reemplazaron A Belinda Por Daniela En cómplices al rescate Daniela Luján Tampoco lo olvida Pasan los años Y la gente la recuerda Por la vez que la recastean Por la vez que la reemplazaron Cuando le hicieron Un War Machine Un Edward Morton Próximamente un Kang Un Kang Un Jonathan Mayors Un Kang Un Kang Me encanta Como tú puedes hacer Una referencia A otra cosa A Daniela Le hicieron No Está pasando Donde se dice No Esto voy a estudiar De sacar a este cabrón Pues eso sí Porque Se dejó a Ezra Miller Después Porque Exacto Lo dejó Así como de Pues Está tan culera La muy Aparte La Según O sea Igual Tocándolo Como súper rápido La A mí me tocas lentamente Y suave Los que representaban A Jonathan Mayors Lo corrieron O Cortaron su contrato Porque los Mensajes de texto Que iban a usar Para Defenderlo en la corte Lo ponían más Como el culpable Que ayudarlo Y ahí fue Donde le dieron el contrato Oh No, sí Es que fíjate Está cabrón Vin Jonathan Es que Tiene una buena carrera Ah, mira Hablando justamente Que bien Este podcast Se debió llamar Interrumpan al señor de Ran Muchas gracias El señor de Ran No se calla Hay que interrumpirlo No, yo tenía buenos puntos ahí Si me interrumpieron Flash Flash Team Team de Ran Team familia de Ran Team de Ran Hoy la familia de Ran Come tranquila Sabiendo que Alguien en algún lado Se dio cuenta De esta injusticia Pero también Comen tranquilos Porque El show de hoy Se ha acabado Ok Muchas gracias a todos Por vernos Como en Chivito de Gay También ya levantamos la misa Ya podemos irnos Muchas gracias A farmear roca Y madera A terminar Horizon Gracias a todos Por acompañarnos En este capítulo De Sender Show Nos vemos en el siguiente episodio De Sender Show Donde tal vez Y solo Tal vez Javi no muera No interrumpamos a Javier De nuevo Y podamos hablar Tal vez Un poco Del final Del Tangelorian Si siento que Es menos emoción Que las anteriores Pero Me gusta Las otras dos Tienen noventa y tantos Y esta si tiene Un ochenta No mames Está bien Yo nunca dije Que es bail Oya no mames Gracias